Bueno muchachos, ay pero mira me persiguí este juego, wow muchachos bienvenidos, noche de Warzone, vamos a Warzone, vamos a copiar esta vuelta por acá, bienvenidos muchachos como están, pásenle hoy tempranito como vamos, tal vez muy temprano para sus gustos, pero vamos a darle con toda, espero que estén de bonavilla, como la natilla, uy natilla men, ya casi, natilla ya casi men, pregunta del día, ¿les gusta la natilla o no les gusta la natilla? interesante podría ser, no el primero, uy Miguel Andrés parce, bienvenido mi hermanazo, vamos Miguel Andrés, Miguel Andrés se va a ganar un, ok, te vas a ganar un, ya es que no, Miguel Andrés grande crack de crack bestias, como no gustarnos la natilla, hay gente que no le gusta la natilla, hay gente que no le gusta la natilla, segundo dice castillo y hoy hoy perdió castillo paoui ricarlo cual segundo, pues, imagina si bueno poder hacer una escalita bien necesita, hey, primero, segundo, tercero, cuarto, y que dice sin equivocarse, nada sino que, el primero yo primero, ponga primero, de segundo, el segundo, estaría solena, y ta, ta, ta ta, 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 hacer una fila de números, parce sin equivocarse, estaría bien rolanda que dice pues todo bien lo que como vamos porque gonzález como albergo nazo que se dice carlos a ver o qué buenas el día ser como vas que se dice duran mi hermanazo como a toda esa vida me bienvenidos a todos cartos a pasele y gracias 24 horas ya que ahora es donde le hay que bonitos gracias ramos papá en la buena el rolando cuando se va a ser un abrazo y como vas qué tal va esta noche en el huarjón chiviris cuartos un juego en el que días que destrozas y días en los que siempre te matan a ti de primero eso le pasa cosa de la vida no como vamos a ver mi castro bien o que como va mi hermano como le dice el muerto pobrecito man se la llevo todita venia muy bravo no un bizaroso ese a ver necesito que caiga después necesito que caiga otra vez a mi que des de venir picadito es cierto tienes picado por ahí que no aquí me están lácteando no se de donde venia picado venia picado venia picado no importa no importa lo importante es que volvió a morir el que venia picado y viene por mi probablemente a ver donde esta no 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 tío ahí debe venir todo picado ven todo bravito que va frayán bien o que marcelo como vas hola 10 buenas hasta que puedo volver a y que paso iván pa mucho voleo que mateo todo bien quien es el tercero esta uy si esta banzai y esta jespa que me va para ello como va ay gracias a las 34 pero no es campeonato por tener like con las 2 bienvenidos vamos a dar battle royale battle battle royale baby bueno yo me imagino que vamos para casa de la playa interesante hey gracias a las 38 personas que han reventado ese botoncito de like bienvenidos hey cesarita como vamos buena sabida pues tiempo de inverte que paso pegarito porque te han perdido bueno eso la gente que consigue plata y hoy me creia mal tu tu ru tu tu a ver pues a la gente de mi vida saludo semi como vas como vas mi hermanazo cuidado al dispararle hijo de asisto de grosero los muñecos de wars y luego dice que no trajo los groseros los groseros y me diras que no hombre los groseros son ellos los mismos desarrolladores uuuh pero es que esta caja pa de que la dice no esta caja si no no voy a morir ay no me morí interesante Por ahí está, por ahí está Borre, para que nos va a venir a visitar. Uy, ¿cómo? ¿Cuándo? El viernes. ¿El viernes? El viernes, el viernes, el viernes, el viernes, el viernes, el viernes, el viernes. ¿Y se cae hasta cuánto? No sé, no sé. Tengo que cuadrar con él porque yo estoy bien de Manacamello, papá. Mira, ¿cómo vamos a hacer? Trabajé yo todo este puente. ¿Todo el puente, hijo de madre? ¿Cómo? ¿Todo el puente? Es que yo descansé, ¿no querías? Que yo descansé el puente. El problema es que tú te gustes a pasear, yo descansé todo el puente. Porque cambié con Fabio. O sea, Fabio me dijo, parce, descansé todo este puente, pero usted dentro de 20 días me reemplaza. Y hace 20 días, este fin de semana, yo trago... Uy, qué mentira, salita, parce. Qué mentira lo que acaba de decir, parce. No lo de lo que es ni usted mismo, salita, parce. Monitoreando esos anteriores. ¿Qué es lo que va a depender de hechos de ahí, de vida? Uy, demonios. ¿Se hizo la muerte? Se hizo la muerte. Se hizo la muerte. Ah, compre, buscaba entonces ahí para que no lo humillen como así. Por favor. No, imagino, gracias por la prueba de 75, mi hermano. ¿Cómo estás? ¿Hay tinto o no hay tinto? Uy, padre, está pesado la cosa. Yo creo que ya huevada, panela y listo, man. Un cheto. Parce, ese man ya ha como 20 kills, huevado. Cuerpo de bomberos. Se metía y hacía puro wipe. Uy, sí, nos marcaba dónde estaba la gente cuando lo matan a él. Sí, 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 sí. Hacía puro wipe. ¿Cierto que se iba solo? Sí, sí, sí. O sea, no... Se iba solo. Antes de tirar el UIV, el man ya estaba matando a la gente. Sí, sí, sí. Es que me hacía ingraveso la mitad, panela. Nosotros le damos 6 kills, le mandé ya como 18 bajas, huevado. Sí, sí. Bienvenido a todos, cuerpo de bomberos. Un abrazo. Pasenle. Vamos, Cardosa. Emi, un abrazo. Hablaba español y nos pudo aquí abajo. Ey, gracias por la de 35, Bayron, papá. Te agradezco mucho, hermano. Bienvenido. Lo pusimos a ganar y era todo emocionado. Ey, que hoy no me voy a poder llegar sin espectadores o qué? ¿Qué pasó? Pues con Facebook el día de hoy, madre. La persona aquí cerquita. Pues está heavy, se está poniendo la vuelta, huevado. Veyron, de nuevo voy a hacer la de 35. ¿Cómo vas? Casi le supuso a besar, cayó en la torre. No recarremearon. ¿Están disparando a vos? Sí, de verde está encima de la torre. Creo que se le guarda 3 años para reencargar. Uy. Está arriba del todo. Se cae. Ya, tumbado. Verde, es verde. Ahí, era un full team, eh. Sí. ¿Da un otro? El otro está aquí también, eh. Ahí, justico. Vaya. Ahí se tiró el perro este. Hay otra aquí. Revió. Creo que nos llevaron un ataque. Me mató el ataque. Y se remató él. Menos mal, men. Eso hubiera sido... Horrible forma de morir. O sea, yo lo tumbé y se estaba reviviendo. Y yo lo estaba molestando para que se reviviera. Y que pasó el ataque, papi. Y me mató. Y me mató. Y menos malo, me mató a él. Yis, yis. Revió. Eso hubiera sido muy humillante, men. Estos perros tiraron a eso. ¿A quién le dispararon a vos? No, no. El helicóptero. Helicóptero, helicóptero. No, no. No, no. Yo me iré volando, parque, por ahí. Sí, yo también. Yo también me tiré volando. ¿Sí? Sí. Yo me quiero ir volando de otra manera. El globo. El globo. Ey, Diego. Un abrazo, parcero. Bienvenido. Por favor, pero. Espadale, pues. Ey, gracias a las 75 por unas carreras. Ey, venga. No me digan que Facebook lo está sacando del directo, men. Porque es la última, loco. Y veo que Diego haciendo punto y punto. De una vez me bajan como 15 o 10 espectadores. No me digan, por favor, eso. Que me da tristeza. Uy, 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 amiguito. Ay, ¿qué es eso? No va a ver. Vamos a hallarlo. Ahorita la cambiamos a ver. Que vale la pena. Uy, uy, uy. Creo que al frente cayó gente. Ey, solo había una casa, ¿cierto? Sí. Mani sale en la casa. Y no se habla de Bruno, no. ¿Cómo va el Bruno, parcero? Vieron que... Diego, uy, 75 estrellas. Uy, 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 madre. Que agradecer muchachos. Por lo dicho, papi, hoy están sacando la chequera, loco. En contar los FPS que igualmente corren a 120, si las consolas le ponen el campo de visión, ¿qué ventajas tendría el computador por encima de la consola? Ninguna. Esos son las consolas de nueva generación. Yo creo que ya viene medio estimilado para jugar a más de 90 cuadros. O sea, ya no están los 120 cuadros de visión, pero supuestamente ya lo van a agregar. Esos ya quedan melos. Ya quedan melos. Ya quedan super bien. Pero en generación, pues, la PlayStation 5 y la X. Ah, sí. O sea, ya, ya, ya los desplazó las puertas de chicharra. De 120 a 160 no hay mucha diferencia así de en cuadros por segundo. La cosa es que realmente... Realmente es que la gente lo aproveche bien. Especialista. No sé tan planta, pero no. No. Creo que ya les mejora mucho el rendimiento. Ya les mejora mucho el rendimiento, güey. Max, ¿me quieres largar distancia y jugar con teclado y mouse? Pues, sí. Teclado y mouse. No. Larga distancia, sí, pero corta distancia. Los de consola son que mi... Con el aim assist está bien heavy. No, el aim assist, parce, gana... Hasta media. El sniper a media. Ok, me disparaste por allá. Atrás. Sí, por allá, por allá. Entonces, yo te acabo de colocar. Ok, lo busco. Lo veo. Lo veo, lo veo, lo veo. ¿Dónde? Acá. Ahí está, veo. Allá. Me pegaste en la cabeza, eh. Y no me lo... Se metió como hacia... Hay uno aquí, hay uno aquí en esta cosa, en segundo piso. Ok. La cosa es de los... Que de pronto tengamos gente arriba, mucho. Te han dicho, no... Ay, güey. Por no soltarlos. ¿De dónde? De allá, creo. Es que no los veo, güey. ¿Te puedo revivir o qué? Pues yo creería que sí. Igual que no creo que me puedan rematar, claramente. Ese es mal el mismo, güey. Y... Pues hasta el momento no van tirado a ataque. Así que por un lado, bien. Diego, gracias por el 75. Ey, gracias a los 91. Perdón, no es que han reventado el botón de like. Moisés, gracias por el follow, parcero. Bienvenido. ¿Cómo vas? Diego, nuevo, gracias por el 75, parcero. Bienvenido. Hello, malafaca. Eh, ¿no? Ay, ¿es arman qué, bro? Para la mitad. ¡Ay! ¿Cómo lo voy por acá? Ah, el señor fue en el ataque. Ah, no, ese es José, creo. El señor Loro. ¡Ay! ¡Jijiji! Llegan allá. Que yo no quiero. Había... Había... Por acá va uno. Vas abajito, por acá. Abatido. Uy, 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 uy. Ah, es que ya veo el otro. Ah, es que ya veo el otro. Vamos, vamos, vámosles. Porque si no, ¿qué? Hay cuantos zumbados. No, ya, ya. Abatíse el mismo que yo ya abatí. Por eso. Fue abatido. Pero por eso, vamos. No, no. El otro le va a volar, le va a volar, le va a volar. El otro le va a volar, le va a volar. Pero no lo veo. Va otro. Buenas. El otro está acá. El otro le tiró al búnker. El otro está acá. El otro le tiró al búnker. El otro le tiró al búnker. Le tiró al búnker. Sí. Ay, sí está abierto el búnker. Que leche. Sí, ya se fue, creo. ¿Cómo se fue el ejemplo? Sí, ya se fue, creo. Tan de buenas parejé ese man... O sea, a gusto lo revivieron cuando tumba el otro. A ver si compramos el otro. ¿Qué me vi? Daría melo. Hasta si lo mataste. Remate a uno. Pero el otro perro no. Uy, mira hacia la derecha, parcia. ¿Dónde ha venido? Vamos por ahí. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Bueno. Por mi marca atrás hay poner la marca del otro. Está aquí por la ventana. Por allá. Hay uno corriendo aquí ¿eh? Sí, hay uno más atrás. Está hit. ¿Por qué? ¿Tú ves? ¿Tú, yo? ¿Te metieron en la casa? Sí. ¿A cuál casa? En la de verde. Se siguen ahí, en casa. Tú, 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 tú. Vaya que niños con alturita. La diferencia gráfica sí es distinta. Sí es distinta, pero realmente la mayoría de... Izquierda, me dieron por abajo. Me dieron por el lado de... de Jessica. Por el lado mío. Acuérdate que en la casa aquí también tenemos gente. ¿Más arriba o qué? No me marca nadie allá. Bueno, entonces salió corriendo hacia arriba, ¿no? Sí, sí, me vino por tu lado. ¿Por qué los mares no tenían fantasma? Me están viendo de allá, sí. Sí, sí, 40 metros. Ah, pero más abajo. Tengo movimiento. Creo que me están viendo. Los mares me están viendo. Me marca alguien a 40 y tantos metros. 48 metros. Uy, la derecha. Atrás también, la madre. Uy, sí, sí. ¿Está en dónde? Me marcaron. Están disparando. Vuelo, vuelo, vuelo. Vuelo, vuelo. Vuelo, vuelo, que campe. Vuelo, vuelo. Vuelo, que campe. Vuelo. Ya tiro, ya tiro. Vuelo. Gracias, broma. Bueno, bueno, bueno. Parce, es que sí, a mí me marcaba uno por ahí. ¿Qué? 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 Ya no mal y gánalo, porque no tenemos billetes tampoco. Borralo. Ya, ya lo puedes perder, vale, sale. Ya puedes estar tranquilo, wey. José, háblale, güey. Vamos a cagar a ti ahora. Cagar. Si te da para ir por tus armas, José, eh. Si saliste cerca. Si, si te da. Campeo de miércoles, wey. Nomás metió entre los árboles la agua como estaban mirando. No es como hay gente tan loca que juega así, hombre. Esas no son tus armas, creo. Avanzando. Voy para arriba de todo, muchachos. Así que... Que, hacia acá arriba es lo más probable que haya gente. Lo que tengo para... No, no, no. Pues bueno. Acá por si necesito. No me salía que era lo que tenía. Ven y se fue. El que usa es el tres líneas, mi hermanazo. Bienvenido a todos los que andan por ahí conectados. ¿Cómo van? Pásenle. Buena, buena. Gracias a las 117 personas que han reventado botoncito de like. Muchas gracias a las 117. Total, me. Estás muerto, muerto, muerto. Si de muerte segura. Si. A no ser que la otra persona sea muy manca si de muerte segura. Si, total. Bueno, es el que reaccione muy rápido y puede meter un pepazo, ya. Para y contar. Pero si son varios, adiós. Ya camina. Mira, mira. Es pues... Qué milagro fácil. No, mira, mira, hay algunos volando por acá. ¡Ahí! Uy, qué pecado, amigo. Sí sé, marchó Pero mi medio Claudio se me desambula Ven, ya más que ya volaron, ¿no? Podemos comprar un U.S. si quieres, ¿eh? ¿Me das la plata? Ah, sí, ¿qué se llama el billete? Ah, tú tienes el rápido ese, ¿no? El rápido Te echo un ojito Te echo un ojito ¿Tú no tienes... ¿Tú no estás corriendo rápido? Sí, sí Hola, baby, ¿qué? Oiga, ahora es que uno no puede correr antes de revivirte porque se jugué ayer Imagínate que reviví a alguien y me cobraron el muerto, pero no lo devolvieron a la vida, men ¿Por cuáles vamos? Los que van subiendo, yo creo que es mejor, ¿no? ¿Puedo comprar caca? Papi, ¿qué? ¿Mucho Valorant o qué? Valorant, Valorant, Valorant No, no he jugado Valorant Están boleando acá, se están boleando acá, Paz Mira, en naranja Sí, en naranja Sí, en naranja Y a dos Tres En el UAB Hola ¿Cómo da? ¿Trackeado este de acá? Oye ¿Ya tiro? Ah, ¿se salvan ahí o qué? Tres Están aproximándose, zona segura reubicada Creo que sí se salvó, eh ¿Cómo está? Ah, no llega a su fuego, bro Oh, no madre, qué amor, tiene ángulo ahí, bro ¿Quién te dio? ¿Uno de esos? Eh, de la casa, sí, creo que estará en la casa ¿Esto más seguro o no? Sí, pero el otro uno solo disparó como por aquí, creo Hola, mi amor, déjalo aquí, mi vida, gracias Uy, pare, se están volando, boys Yo creo que revivieron, men Están por acá abajo Pues por acá me marca uno y yo voy corriendo ¿Aló, acá uno? Ok ¿Va por acá? No me la voy llegando, bro Tú dales ¿Para abajo? Gracias ¿Para abajo? En naranja ¿Te tiraron un clotero? Sí, 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 cuidado ¡Uy, la madre! Ok Están acá abajo, sí Están acá abajo Ahí donde tiré, más bueno Acá casi Están acá aquí a uno ¿Viene cayendo otro? No le di tampoco No le di tampoco No le di, cayendo bien, nada Sí, estoy súper Muerto, damier Están ahí, sí, súper miércoles Estaba dando un tiro ese mal Y me dio un repaso a otro lado, parce Ahí arriba Como de por acá Allá Acá yo uno, pero ya lo reventé Pero no sé, a mí me dio un disparante por allá Es que en esa tienda revivieron, eh Ahí están dándose plomo justo Ahí me metió en otro repaso Creo que está en la torre de todo arriba Oye, esa gente, ¿por qué se subió a las torres, bro? Qué loca Remataste No, se revivió Se paró No, se va a volver a parar A no ser que caigan a revivirlo No, no se muere tampoco Buena Creo que en la tienda había venido Ahí revivieron a otro, ¿cierto? Sí Aquí hay gente ¿Nas he tenido otra caja de balas? No Nada Uy, perro, ¿cómo? ¿Cómo pasa ese tipo de cosas? ¿Cayó el de la torre otra vez? Hola Crackeado Buena ¿Has muerto? Buena, buena, buena ¿Y los dos perderos qué? Tienen que estar aquí esos manes Ok, me dispararon en esta caja De tu frente, de tu frente ahí Ojo Sí, ok ¿Se tiró? ¿Se tiró? Se abrió No, o sea, se fue volando por el barranco Ojo Oh, ya caí en el barranco ¿Tienes uno ahí? No, está bien No, está bien No, está bien Buena Se está re bien Ah, ya no Buenísimo Pero el otro Hay uno aquí, ese, hay uno aquí Sí Sí, sí, sí Acabo de cerrar el puerta No sé si abajo o arriba Pero acabo de cerrar el puerta No sé si abajo o arriba Acabo de cerrar el puerta Está abajo Wow Vamos Ahí otro, hay otro, José Son dos Hay uno down Y atrás a la derecha La derecha, la derecha Buena Buena, buena, buena Buena Qué hueva eres campero Qué hueva No te puedo revivir ¿Tiene la tibita? Yo estaba más arriba, papu Reviar, si compramos un UADP Si me das el... Ah, déjame el billete Compré un UADP, papu Retire Esta mierda Cuando me dejó Oye ¿Qué? Tienes gente ahí, bro ¿Cómo es posible, papu? ¿Cómo es posible? Qué buena Te mandaba bien atutado ahí Marqué en gente, marqué en gente Acá me marca Y acá Todo el despego Deleteado Deleteado, ese que está disparando hacia acá San Siro Hay más armas Que necesita No más de qué Ah, será que se puede llegar por la caja No, no... ¿Está bien atutado? Bueno, sí... No, no, ya no No, no No, ya 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 no ¿Todo verde? ¿Todo verde? ¿Todo verde? ¡Todo verde! ¡Todo verde acá! ¡Niñas! Yo estoy abajo, José ¡Voy para allá! ¿Qué tío es eso? ¿Los ves o qué? Yo no los veo El man está acá Acá ha metido la casa Sí, sí El man Maze paró de acá Pues sí, creo que se voló Además se voló, sí, se voló Pues tiene máscara de ahora ¿Seguros? Para acá Aquí a 20 Que no tenga ataque, que no tenga ataque, que no tenga ataque Bueno Están ahí abajito No, no, más abajito No, ¿por qué se echó esa vaina? Está como a ese ahí O sea, es que nos queda mejor rotar derecha, ¿no? No, ahí está el otro El otro está por acá, va a roger por acá ¡Ve a verlo! 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 ¿Están todos los placas, y eso, eh? ¡No! Este WC remajado, no me da para rematarlo. ¿Están nosotros? No. Necesito que me cura esa gente. No tiene placas. ¿Y el otro? ¿Qué hicieron? Voy a tirar caja de balas y eso que lo necesito. Hala acá abajo. Van hacia acá. Vamos por este lado WC de trabajo. Voy a matarlo, ¿no? No los veo. Están abajo de mí. Toma uno. No nada. Abajo, oyeso, aquí. De esa manera tiene un poco. ¿Sí? Yo tengo, oyeso. ¿No? Bien. Dejo dos. Gracias. ¿Te metió la casa de verlo, tío? ¿O qué? ¿Qué? Dios, no lo veo bien por el humo. Hay uno en ese techo. ¿Sí? Vamos. Buena. ¡Mierda! Hijo de madre. Yo digo que rotaramos un poquito más a derecha, ¿o qué? Sí. Sí, sí, sí. Metámonos. Hasta acá. ¿Lo escuchaste de mano o no te lo pusieron a escuchar? No, no lo escuché. ¿Qué dijo? Ah, pero bravo, me... Vamos. Vamos a agarrar mi caja ahora sí. Vamos. Está arriba. De frente a mí. Aquí arriba no hay... Como decía, acá fue y se cayó. Ahí estaba yo, tío, detrás de ese tarro. Detrás de esa cosa. ¿Trackeado? Bueno. Ok. ¿Quién me nombró? La madre. Me dijo... Bueno, es que tenemos una vez. Sí. Entre equipitos. Hace mal... Hace mal estaban disparando, eh. Sí. Sí los escucho, pero... 40 metros. Acá. Ah, sí. ¿Los ves? No. Quedan cinco. Marcan dos como allá acabo, sí. En camino. Y... Hay otro, otro más aparte de ellos dos. Sí, están todos uno acá y dos en el lado derecho. Ok. Si les queda zona, saltamos al techo. Sí, sí. Quedan ahí. Igual. Sosa derecha, una izquierda. No puede salir por acá. No puede salir por acá. Uno está torciendo. Está torciendo los de la derecha. Ahí está abajo. Acanto a la salida. Me pego ahí. No. ¡Para! No puede salir de ahí. Me metió. El hermano tiene máscara. Mañana estoy en la izquierda. Bueno... Nos quedó zona. No puede ser. Qué salado ese droga va a salir por las puertas seguro. Hijo de eso, que grandísimo Hijo de eso No, que subimos, que mentira Buenísimo, buenísimo, GG GG guys, GG guys, GG guys Y acabaron la partida al que estaba en el pan Hey, gracias a las 165 personas que han reventado el botón de like, GG Janurito, gracias por compartir Gracias por invitar a tu gente también para hacer el directo canal, gracias por compartir Brian, gracias por compartir Daniel Movisel, gracias por el follow Julián, gracias por compartir Diego, gracias de nuevo, gracias 75 Un abrazote César, gracias por hacerlo por compartir Fran Ay, 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 me invitan pa' Escorcia, GG Rubén, GG Germán, GG Miguel, GG Bienvenido a todos muchachos, un abrazo de Hacen las 180 personas que han dejado hace votos de like Muchas, muchas gracias Bueno, se ganaron la primera Es lo que les digo O la primera de manquilla muy feo O la primera se gana Lane De lane Julián, mira lo que Buenas noches, Kenneth Juan Naranjo Julián Isaac Isaac Que montón de años Quienes un abrazote Barcero Bienvenidos Caballero, Caballero, Caballero Caballero César, bienvenidos a todos 181 reacciones Muchas gracias muchachos Creo que Podríamos llegar a las 200 reacciones Creo yo pues Qué pena Disculpen ahí Pero creo que sí muchachos Estamos descuadrados por 16 reacciones ¿Cómo fue, pues? Tocó buscar el modo ese Eh... Pruebas de titanio Va, va, va A ver Esta vuelta Ahí Me... 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 Cré voy a entrar a Discord y ya está José ahí metido y me meto y está también Hugo, o Hugo está ahí y no hay nadie y llego yo, entonces no es que no queremos jugar con nadie, simplemente la gente no entra, no entran a jugar, pero no es que yo haya dejado jugar. Uy, Musta, linda, uy, 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 ay, Musta Power, Musta Medic, hey, muchísimas gracias Musta, thank you my bro, poor muscle or what man, I saw you very big man, oh my god, Musta, Musta Pegón, hey Andrés, perdón, ¿Cuántas megas me recomiendas para que baje mi pin? Saludos. Luis Vargas, después de que no haya mucha gente usando tu internet y después de que tú no estés usando el internet para descargar y jugar al tiempo, más de 5 megas no te va a bajar el internet, o sea, lo que tú necesitas es tener un internet que sea estable, pero tú con 5 megas te va a dar, si tienes un internet estable te va a dar el mejor pin que te pueda dar a ti, ¿cierto? Para ahí la cosa, men, que volvemos a lo mismo, para tú mejorar el pin, después de que tengas el mejor internet posible, lo único que tienes que hacer es moverte más cerca a los servidores, o sea, si estás en Colombia, te, no sé, vete para Texas, o algo así. ¡Ja, Musta, papá! GG, Musta, todo bien, papá, muchas gracias ahí. Y es que alguien, hace como años no pasaba por aquí, con ese corte de cabello creí que me había equivocado, estoy no oído un guanco más, sí, papi, pero hace dos siglos de los siglos que no pasas, ¿qué pasó, mi hermanazo? O con eso, men, o con eso. Ey, gracias, uy, parce, estamos descuadrados en dos likesitos, papi, me va a echar el jefe, ¿qué pasó, pues, muchacho? Dos likesitos, men. ¿Para qué no me eche el jefe, pues? ¿Cómo fue? Jefe, jefe, estamos a ganar de cumplir la meta. Primera partida de 200 likes, esa es la meta, men. Hay tinto para esta pizza, papi. Agua de panela, men, agua de panela. Ya la cosa bajó, toca bajar. Esa gota era rico, eso dijo recién casa, recién casa. Y morite. Pero y esto, ¿por qué no mueres? No, 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 los dos bajos. Ay, ay, ay. Ay. GG, busta, ey, muchas gracias, busta, mariamme, quita, ya. Es cierto lo que dice Andres Perdomo, dejen de preguntar por otros streamers en el directo Si vienen aquí es para ver a Jessica, si quieren ver a alguien más busquen en su canal Está bien eso, está bien, es cierto Vea por ejemplo Andres acaba de empezar a hongar GTA 5 Si lo quieren ver a él, pueden ir al canal No tengo nada en contra de nadie, simplemente pues Si quieren saber algo de alguien, como tal, que es lo mejor que pueden hacer, ir a su canal Le di tanto like que se me quebró mi vidrio templado Eso si es visaje parce, eso si es visaje y san Ahora me van a poner a responderme es por un vidrio templado, no? Francisco parcero, bienvenido, otra semana que volvió y me subió fiebre Pero aquí vamos a darle otra vez, saludos Yeh, saludos caro Hey, todo bien Francisco parcero, pero que, como va? Osea, te recuperaste y otra vez volviste, o como es la vuelta men? Eso está heavy Hey Francisco parcero, gracias por la compartida, perdón, gracias por compartir Gracias a las 214 personas que dijeron ese botón de likes y de jefe Es cuestión de mal de tiempo Que 300 likes para cuando esté terminando esa partida Sea manqueado o sea ganadito Bueno señoras y señores 300 likes, estamos muchas veces Esperemos que Yeshka no se vaya solo Esperemos que no se vaya solo Quats, no lo combino Tuve el visaje parce Juego parce Toxicidad hermano Mas hay dios que no se aguanta nada parce Estoy muerto Ay, se tiraron todas estas dos Se tiraron todas Acá tengo dos, y se tiraron Tengo cuenta abajo Ah, creo que me muero Ay, ¿quién es esto? No me digas con una corona Papi, le metí cinco copetazos y no murió No papi, a mí me salieron Uno, dos, tres, cuatro Y el callazo si no lo dio No, yo no tengo que pelear acá Uy, que le mande al gollazo Que está flaco ese muchacho Ay, no papi Pero ya es que hay eso Que comen pura frutica Pura semillita Papi, que coma yusquita ¿Quién va a mandar qué? ¿Quién va a mandar qué? ¿Qué? Yo pensaba que serás tú Uy, qué lindo Toma en serio lo del martillo Ah, pues, yo también Ahí hay otro arriba, creo Ay, vamos a martillarnos Ay, se puso celosa ¿Por qué no lo invitan para antes? Eh, para martillarte Vamos a martillarnos Ya está lleno bien Uy, vamos a martillarnos Se pone celosa la nena ¿Dale un montón de bala a la gente? Bienvenido ¿Me hable más con el martillo, si o qué? Ey, aquí hay un montón de gente ¿Quién venir? Hay dos, mentira Hay dos Vamos a martillarnos ¡Es bueno! ¿Estaba tocadísimo este? Nooo Qué vacuna de mierda Todo realmente y perdón Doscientos... Veinticinco Veinticinco ¡Date! ¡Hay otro! ¡No! 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 Me mató con las mismas balas Todo bien, Julian, ¿cómo vas? Sí, me recuperé la semana pasada Y esta vez volvió Y me dio mierdoles, men Yes, lo tienen como secretario ¿Cierto, men? Tal cual ¡La secreta! ¡Ay! ¡Vamos a martillarnos, José! Yo creo que lleno la almohada Con ese plumerio que solto ahí Entonces que Mejor con Con martillo o con Pistola Bueno y con martillo No martillarnos Esto es automático Muzza gamer Oh my god ¿Vas ir o no vas ir Muzza? ¿Vas ir o no vas ir? ¿Vas ir o no vas ir? ¿Cómo están ustedes? Todo bien, todo bien Bien, bien Me extraño a ustedes Muzza ¿Qué pasó? Trabajando dinero Oh, bien Bien Muzza 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 ¿Cómo estás? Muzza 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 ¿Qué pasó? Muzza Muzza Trabajando Muzza 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 plains Muzza No sé si... No sé si... Hacer los updates por... 6 o 7 meses, creo Así que tengo que hacer eso primero Y luego podemos jugar ¿Cómo está el negocio? ¿Cómo está tu negocio sobre los profesores? Ah, ellos cerraron No... ¿Por qué, hombre? ¿Por qué? Porque del trademark ¿Por qué? Están vendiendo Harry Potter t-shirts Así que... Banned... Nuestro sitio web Yo voy y me quedo en la tienda para ver si me da para suficiente para los profesores Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó ¿Vamos acá? No, no me da ¿Vamos acá? 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 ¿Vamos acá, bro? Yeah, yeah, talk to you later, have fun Get another video Musta, we love you, man Hope you love me The last win I will dedicate it for you Ok, thanks so much Gracias Papi, we love you Papi, we love you Papi, we love you Buenas noches, Musta See you later, Aligator Bye 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 Chao, bye bye papi Vamos al canto 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 Gustame, ¿Qué hay gente? Hugo, ve, te están esperando para ya sabes para qué ¿Hay gente? Sí, hay gente ahí en azul Hugo, te están buscando para martillar Ay, miralo como va papi corriendo Ay, miralo como va papi corriendo Jajaja No te digo No te digo Agüita de boño Jajaja 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 No, la llave, Hugo, te lo marco Mira, eh, que te está esperando Ay, ¿sabes qué? Cosa los papi ¿O no? Uy, son, hay otro, hay otro también ahí M60 M60 2000 de daño para dos kills ¡Qué rico! Ahí está, el mande me vio ¿Te vio? De ahí me tío Ok, voy a ir por la luz Ustedes pueden Calder, confío en ustedes Pa, pa, pa No lo veo, José El mande me lo plaqueía realmente Mejor dicho, le puse este papo en la nalga a mí ¿Qué? A ver, pues, para que... ¿Qué? Baby, ¿quién quiere venir para el chaleco? No, 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 no. Bueno, y cáncer es porque les da la gana así, ¿no? Listo, déjenlo ahí, me voy a comprar la caja, por favor ¿Cuánto, cuánto vale en ese momento? ¿15? Si el agüita de bollo se murió Si el agüita de bollo se murió El agüita de bollo se murió Agüita de faa Agüita de bollo, a punir para armado Se 애playó Lo que llevo a faa Devenen, no tiene que jugar este moed Libio De cara a otro Soy que le digo hermano Y acá no le ap hört al snip ¡Mira venga! Dejo plata aquí, mire mire mire. ¡A dos sta! Lo compré en YB, 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 YB. El negocio... Mira esta meta, Hugo. Busqué un burro... Es muy duro dameñarse a conocer al Janis. No, tengo una arma así de rara, no tengo ninguna arma. Buenas, tarillo, buen veo. ¿Volipo? Vamos a pasar. Tienen uno aquí también. No se por que tengo tanto pin Vamos o no vamos? Vas ir? O no vas a seguir No como calcular con esta arma Uy viene mas 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 Vienen volando Vienen llegando Me dieron no se donde De la espalda creo que fue Abatir uno aca Abatir? Abatir o no abatir? Abatir o no abatir Papi tengo mas aca? Tengo mas aca? Hay otro Ahí hay un til con nosotros aqui cerca Esas medias ahora Estan ahi papi Ok hay una aranja hay otro Hugo Me ha tocado el mano De la naranja se fue hacia atras De la naranja se fue hacia atras Ok Vaya aguita Voy Revieron? Lo bajaste o que? Va subiendo, va subiendo Por aca vio Subiendo Subiendo donde? Por alla vio como está No ahi todavía en la casa En la casa todavía hay gente En la casa había un rato Ese rematado ese Wisin? Lo bajo full rapido eh Esa basura de abajo Si loco lo bajo rapido Escuche pegan ta 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 Ese moro es una basura Con la vida que hay que da esta gente Me toco? No No lo veia por la piedra ayer Si la verdad Wisin que arma es? Wisin que arma es? Un dragono Ah no pero Y con cual lo remataste? Con la mira estándar Que es horrible Con cual lo remataste? Quien lo remató? No no esa no esa no Ve quien fue el que lo remató Vase mostrame las damas que tienen Yo no me la robas tranquilo Aquí aquí muchachos Hasta loca tan desco Hay mas arriba hay mas arriba hay mas arriba Acá se me estan llamando Que bueno Que bueno parce Todo bien Nos pidieron caja a ca? En el momento era azul Vamos a subir o que azul? Bueno a donde tu quieras Estaba volando uno No no hay que subir Ahí le voló uno a ese No no porque hay que hay una montaña que no puedo subir por aquí Me tocó a la vuelta por acá pa Y tuve que estaba mas cerca a mi leo Hay varios parces Ay pero porque Nooo Crackeado Porrden acabo ahí Ya me hay crackeado El tiro de frente ¿Tú ves? Dios Ah no! Yo no sabía Aquí, yo no sabía Aquí, aquí, aquí La dp7 te cita baila Bien baila Stun, 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 Stun Un ataque Su perro no sea un ataque Corra, corra, corra Oh, si tienes tiendita al frente eh Si llegas Es que el ataque ya habíamos muerto Si yo soy el de la plata Yo no tengo Tu me están en la cosita Pidieron caja acá arriba Aquí lo pidieron caja Oh, me están dando atrás parces Puedes llegar revivir papi Puedes llegar revivir Sáquame la plata No deja la planta, deja la planta Es que más me cogieron, los vieron Ve a otro por aquí ¿Se acerció? No lo veo, no lo veo ¿Se tiró? El problema es que atrás de esa banda no valía A mí no se va al garete, le da igual No puede ser No puede acabar, si mis armas no sirven para un culo en este modo Y nos le dan a uno con esta basura, lo vi y me mataba Está ahí en su mundo Está ahí está hablando por el celular No, pero está corriendo en su mundo, si me entiende Si culé poco a gente cerca Le tiraron extra, cuidado Hay que cambiar esas armas luchas para buscar este modo No sirven Se le tiraron muy rápido Como cualquier otra, no sé por qué Pero, ¿saben qué? ¿Saben lo bueno que me mataron? Me puedo comer ese pastel de pollo José se ha quedado en una esquinita, eh Volvió a ser naturaleza, men, como lo conocimos Me están casando a mí, papi, ya vale José, te voy a llevar gente para allá Mi pregunta es, ¿desde el inicio de...? ¿Fue creado con esa intención? No, no, no Fue creado para otras cosas Hola Eso es como... ¿cómo es que llaman, no? Ya tienen para los dos, eh Ya tenemos para los dos, ¿no? ¿Sabes que una vuelta, par? Si no podía estar muy atento del juego Llegamos acá a Bansai a revir Ahí había gente Bansai los mata No me lo pasen de pollo No, papi, yo te voy a hacer, pues Ese es amor Papi, acá está rápido la pelea, rápido Dame la plata, pa Sí, eso Hay gente ahí al frente Arriba, yo debe estar arriba, yo creo, eh ¿Revive, revive, revive Reviven vos más que yo Si sale el man ¿Dónde está la tienda? ¿Dónde está la tienda? Ahí, te lo hice abajo ¿Dónde está esa esquina? ¿Dónde está reviviendo? ¿Dónde está reviviendo? ¿Dónde está reviviendo? ¿Dónde está reviviendo? Men, esa vaina se huyo, men Se quedó sin cargar Y pensé que no lo había revivido ¿Dónde está uno? Maté uno, hubo ¿Dónde está uno? ¿Revimos o qué? El otro estaba ahí, la zona ¿Dónde estaba aquí, cierto? Yo no puedo caer arriba, creo que no me muero Yo creo que lo intento ¡Muerimos, muchacho! Uf, se me ha envolvido nada Uf, a ti uno ¿Voy, oye? Estoy poniéndome placa Acá, viene, viene Está ruchando por acá, por la izquierda ¡Ufjúdame! 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 ¡Uf, aquí hay uno! Matí otro Matí otro Puede, cuede, cuede, cuede Se ha rotando uno por la izquierda Me ha craskeado el otro Auxilio, me desmayo ¿Qué tal, rollo? ¿Qué tal, hermano? Matí otro Matí otro El otro que yo tenía acá, papi. ¿Lo tienes para reír? Podemos reír, podemos reír, dame el plata, dame el plata, plata. A este más le venían disparando, eh. Azul, más o menos. Papi me pasó besándome, man. ¿Besándome? Están disparando por acá, más o menos. Y si hay un hype por allá, papi, no lo veo. Hay uno aquí también. Cayó uno por ahí, güey, sí. Cayó uno en las marcas, aquí hay armas también, ¿eh? Oh, cayó. Creo que veo uno acá. Uh, papi, ¿de acá me dispara? ¿Ustedes tienen lag? ¿Ustedes tienen lag? ¿Ustedes tienen lag? No. ¿De morado me dispara un tío? Uf. Recielo ya. Tenemos gente acá, tenemos gente por acá. Me muero. Me muero. Me muero. Nada, a mí sí me ha matado de una. Aquí tienen que jugar ustedes con armas de ruspat. ¿Y esa termita? ¿Quién la tiró? Perro de mierda toda la bala. ¿Quién queda? Le paralo bien. Una pistola. ¿Quién? ¿Quién me está dando, loco? No tengo ni idea de dónde. ¿Quién tira estas termitas? ¿Aguísimo tú? No, no soy yo. ¿Quién nos está tirando termitas cerca, papá? Que lleguen a estas termitas hasta acá, papá. Papi, no te vamos para reír. Yo estoy avanzando hacia el frente. La verdad que hay que dar en este modo, parce. A veces como que lo comprendo y no lo comprendo, man. Ahí lo veo. Pero horrible. Como que hay unas armas que dan en dungeon y hay otras que no. No, no les parecen. ¿Cómo? Nos quedan como siete termitas, te lo juro. ¿Nos quedamos aquí, Wishi? No, no, no. Aquí no voy a parar. Tenemos gente atrás. Tengo gente atrás. Tengo que llegar a la casita o algo. Uy, parce. Ustedes me dejaron atrás. Qué mala idea. No, aquí te vamos a ayudar. No te preocupes, papá. Ayúdame con los deberes. Estás aquí campeando horrible. Voy a tratar de llegar. Menos malo. Qué menos malo acepto. El sniper mata de dos. Ah. El pecado está. ¿Quién le puede llegar? Sí. Ah, sí. No, no. Ya va. Tú. Te ha matado otro. Ahí tiene, ahí tiene. Tenemos que revivir. Revive, revive. Tomate. Que montón de balas acá. Gracias. Aquí va, aquí pierros. Tiene un carro atrás. Una corona. Jajaja Es que maldito brincador Mascara, cojan máscara Pero yo en inglés O en español Si, 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 maldito brincador Me dijo un pobo ese Porque yo lo estaba tratando como un conejito Casi me mata, huevon Me está reventando mucho en el pecho Empecé a saltarlo para que me pegaran las piernas Ahí cayó alguien por acá de frente Por acá Tenemos, muchachos tenemos como ir No puede ser Acá hay dos de frente No jodas Hay dos de frente a mi Recuerda que el que Al frente a ti, donde Frente mio, marica, no lo ves Es frente mio Si tu ves, mi cursor Es de al frente Vienen los dos, si Atrás, me van atrás 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 Hugo, pero si hay dos manes por ahí entrando ¿Cómo vamos a subir? Como miércoles Que vez que subamos y tenemos dos manes por la espalda Hugo F*** Yo creo que no me va a dar, eh A mi yo voy a ir a ir a ir a la espalda No, me cortaste de vida Porque no me hace nada Que aquí se mueve huevo, la zona quitaba mal No me ha cortado, bro No, es que la zona quita muchísimo No, es que la zona quita muchísimo Yo no me ha cortado ahí Entre la línea, Sarita Es realmente el sniper que ahora es el segundo Increíble No me ha cortado Tengo gente acá al frente Ahí donde te puse la barra Papi, en nombre del padre Dios que te santo, que sobreviva Es el marrata Te tengo la barra Recargo, recargo Que buena Ahora si los dos tienen arma Tengo un movimiento Que queda otro team Tengo un movimiento Hugo, tengo gente acá ya Ugo, calmado, tengo gente acá Hugo Ateí uno, Bansai, ateí uno Bansai, falta uno solo Bansai, está ahí viendo, está ahí viendo Te martillaron Te martillaron Agüita bollo Te martillaron Yo escuché Bansai, el otro nunca lo había visto Siempre estaban en su topa Uy, se dice que estaba despectando A Bansai ¿Por qué? Porque desde el otro muro se escuchaba como le hago mortillo a Hugo Sí, sí, sí Sí, sí Ugo, pa, si no le salga, es bizagoso ¿Qué fue Hugo? ¿Te le damos tríos? No, no, no Yo no me fui, pa O sea, me he expulsado la del juego Está echando pañitos, pa Oye, la equipe Pues vas a mi gente Te has muy compartido Y para todos los que preguntan ¿Por qué no hubo copulantes? Estamos peleados, hermano Acabamos el matrimonio Uy, verdad Eso le ha dado duro a Bansai, parce Este fin de semana, pa Me tocó acompañarlo en el despecho ¿Qué pasa en el chat, hermano? Para recordarle la historia No, nada What the fuck Relajen el bollo Detrás de él, Muro ¿Cuál es película de S.A.R.? ¿Cuál es película de S.A.R.? Se escuchaba, Patero Y era que vivía la bella de Hugo hablando ¿Sí? Estuvo diciendo ¡Queda uno! ¡Queda uno! Ese inicio tan feo hubo Bansai, ¿cuántas veces habíamos visto? ¿Cuántas veces habíamos visto esos dos? Como el de Hugo se ponía a volar a Hugo y a Bansai Se le estaban disparando al fondo Pero él no te avisó Ajá, o se no dijo nada ahí entre Spinal No, porque él estaba protegido No, él, él estaba andando de maldito Estaba protegido, ¿qué? Por el Espíritu Santo Ni eso, bro Estaba protegido por Benito Camelas ¡Ay, bro! ¡Muchas ropas! ¡Eh, gracias a las 265 personas que habíamos visto! ¡Ay, que me siento en este modo! No, no, no En verdad, yo iba a cambiar de arma, Patero Esa basura De arma no va a ser Con la Dragunov Y con la XM4 Esa XM4 es duro Esa XM4 es duro ¿Cómo va? No, yo creo que yo lo grabé, bro Yo como fue loco Yo iba por allá gritando Y iba a salir poniendo una placa así Con música de Asesor de Fandomen ¡Vamos a ver! Alejandro, ¿qué dice? ¡Vamos a ver! Gracias por compartir Gracias por compartir Sí, sí, te voy a poner Esa pecueca de arma gigante Yo en estos días cuide una del piso Pero una de que se me quatra y Destroce con eso Me metieron cuatro martillazos Lo peor de todo es que Hugo Teníamos la mini teca Tenía papi Hugo Y el problema Tratale del problema De ese juego que yo no he podido ganar un gulat Yo llevo dos Gracias a Dios Yo no llevo ni un gulat Yo no llevo ni un gulat ganado en este modo Eso les doy Les doy bala huevón Y eso me revientan de loli Prueba la de dos balas en este modo La de dos balas Cuál, Sarita Una sniper de dos balas Es como que yo le apague 10.000 de daño Y llevaba penalti skill No va a llegar ¿Le pago? Y le da como 10 Eso va a ser chulo No se tiene que ir con el combo rusero ¿Aquí tenemos que ir con el combo rusero? ¿Al canal de fiesto? Combo Cervé Cervé ¿Dónde vas? ¿Vas a morir? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Dónde vas! ¡Dónde vas! ¡Dónde vas! ¿De qué? ¿Dónde vas? ¿Sabe el que? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Lasive, Sarita! ¡Lasive! Pero no es mala idea Pero te imaginas Le pego un balesazo como man Y... Le quito una placa Lo craqueo Queda vivo Mientras yo reclamo Recargo y me mata Salud, eso es como haces Ramses, como haces Ampi, ahora si no puedes decir nada te metieron cule martillada el combo si pasa Andres, que dices Jonathan, gracias por las compartidas los culeis se están apareando un pecado mi copa yo no escuché el martillazo yo estaba tan concentrado en la yo no sé si tenia la música de ascensor poniéndote las placas es que apenas es para hacer el montaje parza de Iván, se ponen una planta que hubo por allá sufriendo yo solamente escuches que quedo uno quedo uno, cuando me meto uno una dosena pero es que yo creo que yo creo que cuando ya vos te tiraste le salio el otro equipo también y se hundaron todos ahí porque realmente a vos creo que si le quedo solo uno ya quedaron ya quedaron el otro equipo no te lo queríamos decir ya están ya están calando a Don Jeska me van a apagar pero por qué? vengan pues que hace? este esta rita es un sniper este M82 pero si las armas que dan en el pis van más de esa mierda es un sniper una coronita es que en este juego les gusta ver el mundo arder aparte de que hay que pegar culo de poco tiran un montón de del perk ese que solo te cura con dos placas nos llevamos se tiró están por el lado está crackeado es mía, es mía se ha down ese man esa mira no era es mía 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 caliente 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 Si Uy pique Merda, me están vendiendo boli desde hace mil años, esa vaina, bro No, eso no salía No, este perinero bukeado, digamos que ustedes no, por favor No, parce Esas cosas son muy viejas, sí, parce No, 13k ya, papá Acuérdense que en azul hay gente, eh Si Bueno, como que estoy corriendo La señora ya tira la pena en medio de nada Ya creenme Yo no la compré, yo no la tiré Tengo que armarme yo, pa Joder, no, arraste el esquema Uy, zona Me voy corriendo como una loca Si Me distrae esa cosa, pa ¿Dónde fue yo el desgraciado? ¿A ti? Me lo hay, me lo hay, me lo hay ¿Dónde? Ahí, ahí se tiró como esa ya No, puedo faltar Ya tenemos una de trago, no Se ha crackeado, se ha crackeado Oh Increíble, weón Lo tenía un tiro Tengo otro, eh ¿Otro? Aquí, 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 muchachos En la granada Está adentro en la... En la vaina esa Ay, parce, nos vienen dos Nos vienen dos Nos vienen dos a la derecha, acá Bueno, si no, manquear al tanto también Aquí, esta dragonofe está mal, eh Hay dos, cierto Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no Es de margaron ¿No? No Yo tengo... Ah, tiene que usar la dragonofe No, papi, salte deleteado Lo único que pasa es que los dos Este lo deleteé Este lo deleteé ¿Cómo así? Ahí trae un Mata de 3 tiros Acá, acá, acá Uno sí, pero el ser rápido Ok Mata de 3 tiros, ¿no? Jorge, no sé, no sé, le sacan more Lo que pasa es que tú dices ahorita, yo lo había delesteado No sé con qué uno Y el otro, yo también lo había delesteado No, y te está diciendo que la está robando No, se lo estás robando, sí, sí Todos se lo vas a robar ¿Y UAB? Sí, 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 eso es puro rob.com No sé, después por qué me está reaccionado, ¿qué? La genera es conmigo Tenemos plata aquí para UAB Y no lo ha reencuentrado fácilmente Ahí está, güey Oscar Hey, muchas gracias Andrés Cuadra de 35, güey Lo escuche Con la empanada, Oscar Hey, todo bien, güey, que arreglo con la empanada ¿Lo tiro? Sí, tira la vuelta, güey Go, 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 go ¡Oye! ¿Pero qué es? Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, voy pa' atrás ¿Talmente multiplica o qué? Mira esto de acá arriba Es que... Es que no vale mucho la pena Hay uno aquí, eh ¡Govimiento, enemigo! ¡Govimiento! ¡Govimiento, enemigo! He atras, ahí No, está aburado acá abajo ¡Govimiento, está aburado acá abajo! ¿Tienes uno UO ahí contigo, eh? Sí, sí, está abajo, está abajo Soy yo, soy yo, soy yo. No, hay otro. No, 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 hay otro. Voy por el Targa. Ah, está ahí, está ahí. Yo me fui a buscar el Targa. No, se tiró. Se tiró el man, se tiró el man. Ah, está conmigo y se tiró. ¿Por qué estamos hablando? No, o sea, estaba en el tercer piso y se tiró aquí el primero. La madre, alguien me salvó la ropa. Esto es a Bad Bunny, pepán. Me tocó derecho del Tor. Baja. Vamos con Play Baby. Es un poco raro el Chess. ¿Tiene el billete o qué? Ah, ya no sé por qué hago. Ah, si estoy por qué hago. Parece allá acá. Parece allá tiene una cajita. Ay, ¿qué es esto? Se lo tiró, se lo tiró, pa. Ay, hijo de su grandísima. A abajo. ¿Ese para qué? Ese mano saca conmigo. ¿Dónde está abajo el Tor? Está abajo, está subiendo. Ya subió, ya subió. Está conmigo. Ay, ese perro. Qué hombre. Ah, sí, está en el segundo piso. Lo vi. Está tocadísimo parte ahí en el segundo piso. Les entró. Lo vi. No vienen volando. Uff. Bueno. De verdad. Le pegué una de la tía. Se loco. Se bomba después. Yo no entiendo. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Está bueno. Está buena. Yo la llevo papi. Está reventando. La de Mori Warfa. Ah, la de Mori Warfa. No sé si decir con la de Polgermen y... Oiga, vamos por los... Aquí tengo una placa. Se está plaqueando. Se plaqueó por acá arriba. Se revivió. Sí, sí. Por acá había gente. Mucha gente. Bueno, por acá. Hostil. Así es, sí. Lo confío. Confío en mi parte. Están subiendo. Falta uno. Objetivo aquí. La que si no me gustó fue la XM4. Aquí tienes otro Yeso atrás. Yeso. Altax por guardo. No, no. 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 ¿Usted te mató? Ahí arriba con Yeso. Ay, yo te voy a ir. Ay, yo te voy a ir. Esa no, esa tampoco. Sí, huy, cierta la propia. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá, vansai, en el carro exactamente, te lo desmarco. Yo que la verdad se iba corriendo a otro. ¿Qué va? Ha sido otro, el de morado es otro vansai. No, esto no le hace ni prosquillas, ¿no? ¿Tú mataste a Yeso? No. No, no, no. No, 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 no. ¿El último, Yeso? ¿El último? ¿Bueno? No puede ser. La de Modern Warfare está buena, Yeso, cara. Pero ahorita la... Ahora la voy a armar, papá. Va acá. Acá va. Ven, haga. Ven, haga. No es eso. Joda, me está disparando ya de nuevo. What the fuck. Párate de acá. ¿Dónde están? Párate de acá. Por ahí está, como por acá. En morado está uno. No es eso. No es eso, eh. Vamos acá. Los rápidos que revintan esos manes, bro. ¿La tienen mejorado o no? Sí. No, yo no. Dicen que la M26 está revintando, eh. Chabala. Sí, pero la de M4, ¿no? No, yo llevo la M4 y no está tan buena. No, la XM4. Bueno, yo llevo la de... Yo llevo la de Cold War. Esa es la de Modern Warfare. Por eso sigue la XM4. Se va volando, se va volando. Se va volando. Se va volando. Se va volando. Eh, les debo... Eh, podemos comprar YR. Comprar YR. Están volando. Uy, no. ¿Ven las cosquillitas que hago para hacer con esa? Que porquería. Viene cayendo, viene cayendo, muchachos. Va para la tienda. Más que para revivir los maridos. Va como para atrás, ¿no? Ya, te ha hit, te ha hit. Le quise una plaquita o algo. Cayó abajo. Eh, no sé. Sí, sí, cayó en el túnel, en el túnel. No, está todavía volando. Va que... Yo no sé dónde se bró. En el túnel, en el túnel. Dios, cómo vuela ese bro. Y vuela, vuela. No lo veo. Para acá no había más gente. ¿Y se manqué? ¿Se mató? Debe estar pegado a la pared. Uy. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Se ha craqueado? No. No, está acá la de Cold War. Jekar, es de Cold War. ¿Está Cold War? No, papi, la mía hace cosquillitas, eh. No, no. La que yo llevo, mento. Por eso la de... Yo no llevo mi clase. Llevo dos cacas. Dos cacas. Dos cacas. Dos cacas, aroto. Vengan, pues vamos a empezar a... Pues yo, parce... Yo... No, parce. Es que no puede ser, man. Voleo y voleo van a par si no le hago ni cosquillas, loco. Un montón de años, huevones. Que pa... Que pa cuatro kids huevos. Increíble, ¿cierto? Esto es una mentira de juego. ¿Avanzamos acá o qué? Mil de años por cada baja. Ya he creado. ¿Es ok? Está heavy. Sí, está muy heavy. Esto parece que sigamos jugando... ¿Cómo es que se llama? Eh... Con... Con un internet malo. No, pues sigamos jugando a ese... ¿Cómo es? ¿Estamos acá o qué? Están disparando, uh. Está bien. A mí no. ¿Dónde está esa mierda? Aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente. Aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente. Ah... ¿Cómo es loco? ¿Me intento subir o qué? Pa? ¿Dónde vas? Yo... A nadie, weón. Sí, gente. Yo escuché pasos, pa. Eh, me han comprado y yo envío, men... Señores. Esos son los del billete. ¿No te pones por ahí el target de miércoles? Están disparando por aquí. Ah... Dos placas le quité ahí, pa. Están disparando. Movimiento. ¿Qué se te saca a uno? Vale, quitarse dos placas con eso. ¿Sí? Está reventando, men. No sé qué tiene esta... ¡Ay, ay! ¿Dónde? ¿Dónde? No lo veo. De la ventana, ventana. ¡Contacto! Es marqué a uno, marqué a uno. ¿Lo vieron? En morado está otro, banzay ojo. Ay, bien difícil dispararle con éses. Sin placas, sin placas. ¿El de arriba del techo? Es relleno, compañero ahí. ¿Vamos a rusheados? ¿Volando o qué? Recuerda que en morado está uno, banzay wishi. Está rusheado otro banzay wishi. Otro que rusheaba. El otro no lo veo, el proyecto se acabó pero no lo veo. El otro no lo veo, el otro no lo veo. El otro no lo veo, el otro no lo veo. El otro no lo veo, el otro no lo veo. El otro no lo veo, el otro no lo veo. El otro no lo veo, el otro no lo veo. El otro no lo veo, el otro no lo veo. El otro no lo veo, el otro no lo veo. El otro no lo veo, el otro no lo veo. El otro no lo veo, el otro no lo veo. El otro no lo veo, el otro no lo veo. El otro no lo veo, el otro no lo veo. El otro no lo veo. El otro no lo veo, el otro no lo veo. El otro no lo veo, el otro no lo veo. El otro no lo veo. El otro no lo veo. El otro no lo veo, el otro no lo veo. 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 El otro no temas como hagan. El otro no克í. El otro no sangria. ¿Ya llegamos o qué? Están entretenidos Ah, los mataron Ahí está corriendo hacia allá Hay dos Tres, cuatro Cuatro Dejemos que peleen Aguanta, aguanta un poquito No, hay otro con la espalda No, tenía otro con la espalda Uy, pa, así como media hora me apuntó Tetu, gracias por el fórum Johan, gracias por el compartido Desgraciado para el que me apuntó media hora Ay, Dios Es la que ya se mató con termo, alincado What the fuck Johan Paella, ¿cómo vas? Gracias por las compartidas Gracias Oscar, gracias por compartir Y el rincón, gracias por compartir Renato, gracias por compartir Muchas gracias a todos por compartir Un abrazo A ver, entonces ahorita voy a ir con la manta de dioses Con panas envenenadas, chicos, ganen Yo soy de medios Mejor dicho, es un fanboy de Warzone Y nos vamos a ir con... ¿Con qué me puedo ir yo? A ver... Algo sucio, algo bien sucio, men Es Asval de Arduro, ¿no? Es Asval de Arduro, ¿no? Asval, no Que son dos de aere, sí, lo entiendo Pero creo que voy con esa basura de Arduro ¿Qué pasó, mamasota? ¿Qué ha dicho muchachos? Creen que pueda dar duro esa Asval acá Yo no he jugado casi con esa arma, men Pero elote Me pides un... De la... Pero si hay domicilios A ver... Pam, pam, pam Esto... Pantalla completa para ver el... El setup... De esta... Ah, ok, el cuarto Así que, hombre ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, baby? Melito, ¿no? Venga... ¿Quién se fue? Qué bonito, men Si hay como que espacio No sé si hay una camilla de tatuar ahí o qué Es que... Esa camilla no es que sea muy bonita, que digamos Puso una camilla, eso es despitarlo, no era así Solo que se llama en forma de maleta Pero... No, no sé Vamos a ver qué tal da la matadiosa, man Creo que salgo con ella Todo bien, Luis Felipe, la buena, papá, gracias Vamos a ver con la matadiosa Hay mucha mala para... Y vamos a ver con eso Vamos a ver los pistas en la pie de la mitad Ojo de ahí que sí Ojo de ahí que sí Ojo de ahí que sí, baby Ojo de ahí que sí, baby Es muy bueno el dice Luis Felipe Es que no sé, igual la parte de eso la estoy manqueando horrible, men Me está yendo súper mal a la hora de juntar Gracias por ver el foro Gracias por compartir Bien Diego, ¿tú qué? No sé si la manta dioses La verdad Párate el Royale ¿Dónde quieren caer? Pon un maniquí y le ponen el traves Aguanta, cierre Uy, el son, güey, le está bien la idea Pero tendría que ser más bien una muñeca inflable ¿Para qué un maniquí? Una muñeca inflable o una de esas de silicona ¿Taría bacán o no? ¿Taría realista la cosa? No sé dónde es Gracias a las 318 personas que han reventado ese botón de like ¡Chachos! Dos likes para los 320 pues Estamos descuadrados, ¿no? ¿Es un will? No, claro, estaría menos Interesante Yo lo veo bien Dios mío, me le devolvió caca Uy, papi, ¿debanqué? Tenías muy quieto ahí Uy, papá, guerra de martillo, ¿qué? No, papá No, papá Vamos Papi, no te digo Destrozaron a tu colega Ya no está entre nosotros Oh, shit Me vienen dos, me vienen dos No, 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 no Unas de alasco ¡No jodas! Pupeta, le hice cuando antes de la jugada ¡Qué malas de pupeta, bro! ¡Fue el monstruo! Aquí abajo ¡Cuando! 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 ¿Estás hablando? ¿Se me han escondido de ahí? No El gas está avanzando ¡ enough! ¡Tengo que hablar! Y voy a tener un brazo ¡Esto no! Tengo el movimiento! Hugo, lanzar la espalda? Debemos ir a la zona segura Vino el amigo Vamos a hacer un equipo, ¿no? Bueno, después no nos quedo, me meto ¿Qué? El martillo Ah, es una de las dos Es una de las dos No, ¿por qué no habla? ¿Están martillando o qué? ¿Quieres que vaya y le enseñe? Está corriendo para atrás el martillo Sí, son dos ¡Papapapá! 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 ¡Qué punto de balizcar esta gente al obviel! ¡Sí! ¡Soy un otro equipo, Hugo! ¡Sí! ¡Hier! ¡Uy, salió corriendo! Uy, que buena. Hugo, loca. A la derecha, aquí también tienes una atrás. Te llegó otro al otro lado. Hugo. Ah, páralo. Buena, buena, buena. Vale, pago con el martillo, martirando, señores. ¡Juérgate! Mierda, no le dio. Ahí fue. El otro, una vez. Y te viene otro team de al frente. Hey, bienvenido a todos. Vamos a reventar ese botón. Y gracias a las 326 preguntas que han reventado el botón de like. No, 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 no. Es para revivir si algo. Pero como es que salió tan rápido el otro del lago. No, 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 no. El despliegue que él tenía hace más. Te montó te va a dar a lo bien. Y bloquea. Bueno, niñas. No nos quieres hablar, ¿o qué? Hugo es un grosero. Me dejó morir Hugo, asqueroso. Preguntame cuantas balas tenia Guisimo, no tenia balas loco, los mate a martillo Joder, que caes Joder, que caes Joder, que caes Joder, que caes Yo te vi corriendo como una loca Ya tienen para revivir eh Pego la tienda Que es tan ful Ahí viene Yo plaza Mira, están boleando acá Hay un equipo completo, más boleales Tengo 20 balas, Bansai Yo me viste que era un rebelde Creo que lo voy a espaltear Que ordinar Pensé que te habias matado al menos unos 3 ¿Quién? La elza Ya me están matando de nuevo, bro Acá frente a mi No, 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 no Te queman los Te queman los No, 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 no No solo 20, ve la ultima Son 3, son 3 Tengo que disparuiten No, y aparezca se zona como Mata duro Nadie que hacer Nadie que hacer Estahan haciendo todos sus armates No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ya me quedé sin balas, huevón. Jessy, gracias por la compartida, me comamos. Te voy a ir, Felipe. Sí, se puede. Hugo abandonó. Jeskar. Ah, no. Ah, no me aparece Jeskar en el... Ahí estoy. Perfecto, Hugo. Hugo que los lleva a morir y se corre como era loco cuando... Se va corriendo. Solo llega a martillar. 20 balas tenía cuando estabas tú. Ahora, cuando Wissi me ayuda, me pedí otra 20 balas de otra arma que cogí que hacía. Oye, ya... Oye, ya... Ayúdame, vamos a darle. ¿A darle con qué? Con los llavecitos. Matillo. Uy, Donald, ya he reventado. Ese río que hice. Está bien. Te reventó duro. Ah, del rincón. Gracias por el foro. Parcero, ¿cómo vas? Te reventó duro. 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 Hacemos espectacular. Hacemos espectacular. Hacemos alquilado un ring de la UFC. Y ponemos a Jose Ivanzai. Hacemos una caza de apuestas. A Jose Ivanzai. A Jose Ivanzai. Melo. A Hugo y a Jose, perdón. A Jose Ivanzai. Yo organizo con Jose Ivanzai. A ver, oye. Y partimos. Y así. Si hacemos una pelea de la UFC, Hugo vs Jose, ¿por quién apostarían? No, no. Se dice Ivanzai. Jose versus Andrés. Ay, Vanzai. Mira cómo te están sacando de taquito, man. Ya sea. Gracias, perdón. ¿Cómo vas? La X se me puede usar, bueno. Hacemos una caza de apuestas, bro. Hacemos una mafia. Esos sí son interesantes. La mafia de las apuestas, chico. Streamers colombianos en decadencia crean una mafia de apuestas ilegales. ¿Qué dices en extradición por USA? ¿Qué dices en extradición por USA? ¿Qué dices en extradición por USA? Eso sí nos reconoce en Leo una vez. ¿Y por qué en decadencia ahora? ¿En acumulación? ¿Por qué era? ¿En acumulación? ¿En acumulación? ¿En acumulación? ¿En acumulación de qué? ¿Te giras y pozo o qué? No, cuando las criptomonedas bajan, tienen que subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar para volver a subir por un buen tiempo. Eso se llama acumulación. ¿En acumulación? ¿En acumulación? Está acumulación. Está acumulado un burro para el intestino delgado, guau. ¿En acumulación? No. No. ¿Sabes qué va a salir? Ese modo parece como cuando tuvimos ese internet que caído acá a media hora. Si, 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 que no está disparando y no registra Si, 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 si Tal cual, vale Ehi, ese perro, ¿qué? Hoy, tal vez, maybe Uy, calmate Gracias, wey, tarro, que arma tenés, desgraciado Uy, la tocamos Uy, Jose, Hugo o Jose? Lo malo de esa arma Tú aquí en la postarías entre wey y Jose Entre wey y Jose Hijo de madre, wey Está pesada la, contiendame Esa tiene que ser la pelea estelar, wey La pelea de la noche Los dos tienen tirada buena trompada Uy, si Mira, yo voy a los puestos que tú la puestes, va Vamos a ganar que muerda más almohada No, pero yo tengo que ir con mi tierra, papi Yo voy con Bansai, obvio Ah, con el único 8 cuartos ¿Para qué? Ya me conozco El logo te lo tapo Lo tapo Hugo sucio No, Manu, todavía ¿Qué te gusto? Qué sucio eres Hugo Pero suena interesante Lo que están tapando 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 Así como tapan los huecos de las ratas Como tapan los huecos de las ratas, papi Y mentiras que llegan Y habrían otro hueco por otro lado Oye, pero usted le gustaría más UFC o una boxeo? Boxeo, UFC sería muy heavy La violencia es muy mala La violencia es muy mala La violencia Ay, qué peso Pese a la niña La boxeo Si, yo creo que boxeo más fácil Oiga Esto aquí Por lo menos para los cansados, man Porque es que si yo subí a UFC, papi Se me quedan de apoyo y ya Tienen al piso Oye, está citada la llave, papi La guiadita Uy, papi ¿Quién está gritando por allá? A alguien se le entraron los ratones ¿Están gritando los ratones? Ay, ay, me anda, ay Ayuda 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 Esto es golf Tu balas a la AKN Ahora hay que el tan lichando por allá Si, está gritando el tan tiro Le está llegando a otro Dale, tranquilo Ay No, UFC Uy, sí, tengo otro Uy, sí, tengo otro Yo no lo gano ni multado No estamos, pero no puedo subir Hay otro, eh Hay otro Ya, ya Uno no sabe si Si rendirle salir corriendo O sea, si a morir algún día No sé qué mierda No sé qué mierda No sé qué mierda Si va a morir algún día Es super crazy eso Money, money, money Nuevo rifle de energía ¿Qué mierda es eso? Hay un nuevo rifle de energía No jodas No sé qué mierda No sé qué mierda No sé qué mierda No sé qué mierda Está saliendo corriendo ¿Por qué? No sé qué mierda No sé qué mierda Me hace menos No sé qué mierda no hay yo he ganado apenas un culo y yo no me robaba la bomba me dio un besito con el mazo que me gusta anda un pato no vamos a hacer un pato me dio un besito con el mazo y el gozando creo que puede correr la caja pero vamos a matar gente que necesito voy a probar estas armas te probo como 3 pares de arma y ninguna funciona la dragonnova oye mira por aca vienen volando unos parceritos ay papi si nos caen arriba no paran de aere pa estan llegando arriba esta sin placas de ahi se lo salvó a ese pinche serpiente se lo salvó papi hay uno que me esta disparando yo no se donde mas arriba por aca arriba tiene super deleteo a este perro ok hay uno de arriba ay la madre estoy super estuneado bro metete dios mio no no es de mierda les da un parcer me rematan por acá me rematan me rematan no te tienes que llegar por aca Oye, esa arma está quitándolo Por el lado es tuyo Viene subiendo Viene subiendo Viene subiendo Viene otro subiendo Vaya venga Guata, a mi me muestra Wisin porque también está en calaverita roja pa Hay otro lado Entra, entra Hay otro, hay otro AHHHHH OREC Papá Yo no había ni a cuál de los dos Dale Tenemos para revivir Nice Revivir No tienen sandys grande No va Los mandamos para su house Revivir Hay una estación médica aquí Ei, relaja la raja Viene, viene una moto ahora ¿Qué bajó? ¿Se echando gasolina o qué mierda? Ya le gusta la gasolina Si le doy Sería brutal Va a cracker al de la moto Sería epic Por acá arriba hay gente ¿Puedo quedar por mis armas? Ya Marco, ya ¿Está hecho el Samara esos 360 likes ¿Se puede o qué? Que bartero, creo ¡Está bloqueado! No, no le doy ¡Mi madre! De la torre le están disparando también Tiene gente ahí y eso, en la torre Ya vamos a estar en la torre No hay gente, no me vea nadie Veinte metros Van por acá, van por acá, no sé si son los mismos Por morado Se perdieron Wishi Mira por aquí vamos La derecha naranja Wishi Otro acá, otro acá Otro acá, otro acá Sí, sí, Wishi Te voy a apuntar, acá la naranja El otro va por acá, le quité una placa acá, morado El movimiento Esos son dos, tibiados Te voy para atrás papi, lo recibieron a... Yo voy con Yasa muchachos No hay balitas por ahí, Banzai No... Creo que no, eh No puedo recargar nada ¿Estaba cayendo otro? ¿Ah? ¿Tiene un carro y una moto? Va ¿Tiene el Banzai? Uy, sniper del fondo Arriba Sniper No, que no tenía balas Tú tiras ese eso No, no, no Tengo una mina Tengo una mina ¡No! ¡Lo veo! ¡Puta mina de mierda! ¡Prendí! ¡Veinte! Esto quedó uno ahí, Wishi ¡Toma uno ya! ¡Banzai! ¡Banzai! ¡Está reviviendo! ¡Está reviviendo Banzai! ¡Está reviviendo! Terrible de energía Se puede usar como fuzil De asalto en ráfagas Como fuzil táctico Como fuzil Como fuzil Y como fuzil ¡Qué joder! ¿Eso qué? ¿Esta mierda es qué? Está ahí abajo, eh ¡Ey! ¡Bienvenido a todos, muchachos! Gracias a las 360 personas que han reventado el botón de like Un raro Creo que dejo el mazo, ¿no? Un raro No jodas Que belleza Que belleza Alex Peña, gracias por compartir Muchas, muchas gracias, Alex Peña Muchas gracias, Alex Peña Te agradezco Ay, mi plata, paz Eh, parce Que montón de bales que van a dar a la gente Increíble eso Es increíble No sé cuándo agarró Más a la derecha tenemos gente Ah, ya lo pillé, va aquí Se va a olear al man de acá, ¿no? Sí, está bueno en el trabajo Para este modo está bueno ¿Dónde? Ok, voy para allá Viene volando gente también Qué pucha onda Me está olear el man No, no, remate, me remato Híjole, perro Sí le pego Qué arma para dar tan duro, weo Qué arma para darse? Esa, esa la que tiene el tambor al lado Ah, we Esa armada durísima KGM-40 No sé cómo se llama, pero... Es la del tambor del lado Es la que está usando mucho la gente Ah, bueno, sí, hay otra Es una ligera, ¿cierto? Es una ligera Tiene el tambor al lado Qué cosa para reventar, weo Igual te están dando como... Esto y eso Tiene el tambor por aquí Podría tener eso Es una ligera ¿Dónde creen que pueda lutear para...? Es la MX-40 ¿Dónde creen que pueda lutear para...? Es la MX-40 ¿Dónde creen que pueda lutear para...? Es la MX-40 ¿Dónde creen que pueda...? Mmm... Estaban boleando por boca de Narechi Qué partida? Estaban todas últimas partidas Uy... Qué asco, par... Las primeras fueron buenas Las primeras fueron buenas Las primeras fueron buenas Al menos hizo buenas skills Pero es... Eh, muchachos Dime gracias a las 375 personas que abrojé de botón Como amo Bienvenidos Pásenle Adelante, disfruten Hoy no hay tinto papi Lo siento en el arma Agua de panela si quieres Pero es muy rebelde solo agua Agua... Aguita Uff... Pero no hay el dinero, parce Lo único que tienes es... No hay nada... Lo único que tienes es eso Lo único que tienes es eso Bueno, te puedes ir volando, ¿no? Uy, uy, uy... 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 ¿Cuál es el pez que se chupa? ¿Cuál es el pez que se chupa? Uy... 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 ¿Alguien te cayó? Y viene otro... Cayeron 2 Y viene otro... Jajaja... 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 El rifle de energía da duro... En ráfagas... Y como... ¿Cuál es algo? No hay que matar... 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 ¡Uy! Jaque mate... ¿Qué liquidación? ¿Cómo hubo? ¿O qué hubo? Liquidación, creo... ¿O qué salió? No me cargas la pantalla... No... No salió nada... Sí... Oh... Qué liquidación va a salir... Uy... Yo vi algo padre que salió justo cuando mataron a Whisky... No sería que activó la misión Ay, que me revienta las patas Buenas coquetas ¿Qué arma tenías? Tenía batallosis y la asfalt Las armas tiro a tiro son rotas En verdad hay un arma tiro a tiro que está destrozando pero no hizo fales ¿Quieres probar la mía también tiro a tiro? No papá, a mí me gusta, esto es automático Bueno, tiro a tiro, está diciendo que están dando duro para probar a tiro a tiro Esa arma es lo peor que han podido hacer Por lo menos la que sale del piso Es que pelado, tiene ganas papi de matar Mira, lleva media hora en la casa, avanzai Ok Sí, ahí le llegaron Una mata ¿Para qué mate? ¿Para qué mate? Un jardinero, bro Una mata que dispara, avanzai ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! 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 O de Monaco, ¿no? No sé Pi, 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 pi ¿A qué botan las balas? No tengo más Madre hija, tenés 210, ¿por qué las quedes sin alternar? ¡Ya se ha morido! ¡Ya se ha morido! ¡No, no! ¡Tenle fe! ¡Tenle fe! ¡Tenle fe! ¡Tenle fe! ¡No! ¡Paxi no lo he! ¡No! ¡Paxi no lo he! ¡Pero van a aproximar a la CKS! ¡Ey! ¡Esa CKS ni ha dado bueno! ¡Lo malo es las balas que tiene! ¡Vamos a ver! Que son balas de sniper como tal, entonces Sí ¡Están muy rápidas! ¡Oye! ¡Señor que mate, ¿no? ¡Anda a podar! ¡Primero al side! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Ahí pasa la PKM, men! ¿Esta era? ¡La PKM! ¡Hérdala! ¡Sí! ¡Ahí no me brilla, pero nada! Mejor dicho, me desgarraron todos los esfínteres ¿Qué dice Apadilla? ¿Qué dice? Kipe Moreno Oiga, ¿qué? A ver, ¿cuáles son las cositas de Terminator? ¿Qué desbloqueaba yo 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 de Terminator? No, no, par, es que... ¡Tarjeta de Visita! Me falta la tarjeta de Visita Me falta ganar un bravo ¿Dónde está la Fal? ¿La Fal? Pues sí No, sí La Fal debe estar bacana Uy, sí, la Fal debe estar muy rica ¡Sí, metal líquido! Mira, mira Metal líquido Metal líquido es el último Me faltan tres de ocho El anclócho Este es... A ver Va a llevar Este es ancocho Que gana tres veces en prueba de titanio resistencia Me falta ganar una vez La Fal es interesante Gana cuatro veces en prueba de titanio resistencia Ahí voy con la CKS ¿Y qué tal la bar? La bar no se le dan duro Te reanima a diez jugadores en titanio No, pasa Vea, yo no he reanimado ninguno, me Vea No reanimo compañeros A ver ¿Cuál es esa? Pero ese... Sí, eso no he reanimado ninguno, me Esa segunda Pero esa partida estaba... Estaba acá no ese camuflaje de titanio Pues... Ahí en la foto se ve bonito En la salva se ve más bien horrible Ya lo... Ya lo... Ya lo has visto Sí, yo se lo llevo a él Ayer, ¿qué fue? Era horrible Sí Que milagro que nos dijeron ¡Ay, se lo vi ayer, man! Están cambiando ¿Qué pasa? Están madurando No, no tiene clavados Uy, no, pero eso sí tengo pendiente de irme Jejeje Sigo con ganas de irme Jejeje Y se va ahí, le gracias por la compartida Que aquí en los clavados Que en los clavados Vamos a ir a la piscina a tirar clavados Yo me tiro papi de 3 metros y dejo la piscina a la mitad de agua A mitad de agua, yo creo que siguen los huesos derecho hasta el fondo, ¿no? A ver, que de qué Sale todo el agua Inunda medallo Jejeje Ey, gracias a las treditas, si te voy a acordar, es que no hay problema Una playa artificial en medallo Uh, estaría melo Estaría nada, sí, ok, yo no sé por qué no lo han hecho Total Supuestamente la playa artificial iba a nacer, es que en Guatapé Guatapúdico Sí Pero imagínate dónde sacan ahí una orilla como Parece una orilla difícil Guatapé que No, eso tiene muchas orillas Sí Tiene muchas orillas Es parte de las que uno camina, parce, y está lejito la cosa Está lejos, sí Sino que es que cuando se llena mucho, parce, la represa Y hay parte de así Pero es que eso hay que tenerle miedo Si me entiendes Yo le tengo más miedo Yo le tengo más miedo a los ríos que al mar Pero Guatapé igual no es un río ¿Y por qué a los ríos? Por eso Por debajo, por debajo si pasa un río Pero realmente es una represa Pero en el sentido pues que eso es muy artificial O sea, eso es un sentido de que Eso es un fondo sin fondo Y es más fácil No, abre ni el mar Tengo el tuyo, sí ¿El barril? Mierda, ya lo conocen ¿Por qué? ¿Por qué? Como el barril del chavo Yo no le pego No, 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 no Yo no me meten como el perro 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 ¡Chao, parce! Ey, parce, qué arma Hay que grabar Cómo que es eso ¡Abre! Bárbaro Bárbame Bárbarita La SKS esta horrible Si, Memo que dice Que es justo la semana pasada que se fierga La SKS como se debe de la parce en PUBG no? Bacana La SKS, ah si De hecho yo prefiero la SKS que la Que la SNF Que Si 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 es un parce de pase o que? Memo que? Dejame adivinar de 3 quebras O de donde esta el rival Cristian Bahia gracias por compartir de vuelta Eh muchachos 4 14 likes para los 14 likes para los 400 likes que paso pues El jefe me esta acosando muchachos como fue 14 14, 14 15 15 15 15 16 15 15 16 15 16 18 18 19 Tengo que olvidarte cuando lo han ido. Ya pensé que ahora lo mataron papi en el aire con esta arma. ¿En serio? No, a mi no me mataron. Ahora te mataron. Ahorita, ahora. Hace como dos partidas. El otro lo mató con una metralleta. No, a ese huevo Hugo. A mi no me mataron. Que si. Tú estabas cayendo apenas. Fue cuando Hugo salió corriendo como una lófina y no me ayudó. Si, se salió de la playa. Oh, pero ahí me mataron. Pero ahí me mataron. Fue voleando bala en el... No, tú estabas volando. Todavía estabas volando. Hay uno conmigo. Oh, shit. Se fue corriendo. Tengo los conmigo. Vaya, tú eres verde. Me mataron. Me mataron, oye. Tengo que ir me mataron. Otra vez. Tengo que irme a la puerta. Me abrió la puerta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Te doy este trocito Si vale la pena o no? Juguito vamos pa atracito Wow eso fue un headshot Acá tenemos una tienda acá no? Yo tengo una tienda, yo tengo una tienda por fácil Mira puede pisar Ahí esta, pum En la mitad del medio Se lo reataca? Va 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 Que buena Que buena técnica es acá ahí Bellisimo Vamos con eso Hacia allá mira hacia allá Esa Esta prendiendo ya Vamos a tirando el techo Esta prendiendo mucho El ultimo que fue a la cara De arriba o que? Seguro no russean los de que Estaban disparándole a Banzai Estaban en esas casas Se los vi Los vieron? No Allá en esas casas Oiga oiga Somos cuatro porque solo me disparan a mi Desgraciado Disparen a Banzai Esa arma esta Esta arma esta bien Paila bro Uy 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 Que la cambié? ¿Con qué me dio esa arma? Es que yo la cambie jose Soto Uy Me sirve Solí La que la acción Era muy buena Nadie Regresó un poquito Uy Tenia buenas cositas Uy 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 Hugo esta ahogando estatua ¿Cómo se pasa chuchacoyada que escoges estatua? ¡Ay! Compré un UIV Bien, bien volante Disparamos liquesos ¡Jajajaja! ¿Ya que ahora ya? Sí, cae, cae, cae Yo me voy parchando con Wisi Menos que está mi chaleco y todo ahí igual ¡Venga, parchando! ¡Un chaleco! Esos no sonos muy heterosexuales No, no, me dan de coger ni las armas los sapos eso Uy, se llevó el arma mía, ¿qué? ¿Quién? Sí, Hugo ¡Ay no! ¡El perro estaba más cerca! ¡Este perro ya estaba más cerca! ¡Ahí viene la chocita! ¿Bueno? ¿El de la chocita? ¡Ahí viene más cerca ahí! ¿Bueno? ¿Y acá está acá? ¿Eso está diciendo el morado? ¡Con locas! ¡Se revivió! ¡Se revivió! ¡La casa! ¡Sí, se revivió! ¿Se ha tocado? ¿Cuántos ahí quieren? ¿Cuántos hay quieren? No sé, no sé, no sé, yo vi uno corriendo hacia ahí No sé cuántos quieren Dios mío De atrás, hay otro a la izquierda de la casa también, muchachos, eh Dale, José, que tú puedes con él, del más a tu lado Arriba tuyo, pues Es que a mí me están disparando, ¿de otro lado, papi? Sí, sí, afuera El de afuera no te voy a disparar ahí arriba Te va ahí, te va ahí De otro lado Me regalé la plaquita de juguito Le faltaba uno que estaba como hacia acá, muchachos ¿Por qué cayó ahí? Como hacia acá, más o menos Loco A sus perros que están allá campeando ¿Vamos por la derecha o qué? Hay otro arribito Papi, derecha, derecha, ¿no? ¿Qué dices? Derecha, 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 papi, derecha Corre, corre, corre Corre, caca Corre, que viene, mimo Yo tenía una compañera que llamaba a Erika en el cole Y le hacíamos más bullying con eso Educación física Fúsica Educación física, bobo Díjense física Erika 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 ¿Cómo? Pero Erika Le decíamos a Erika Erika, corra Le decían a So... Le decían que corriera Falsas fácil No fácil Yo ahora no sé ni cómo Enfrente, enfrente, enfrente Enfrente, enfrente Vean los manes acá Jajajajajaja No me haría que corriera a Soika No le pego ni uno, mire Fue así rápido, Soika Ahí se los marqué Corre, corre, papi Corre, corre, corre No, no, ahí le di un tirito Para que ustedes lo aguanten, papi Y lo revienten No lo veo, pa Obvio, porque están acá dando fácil Dos por nada Pero si yo fuera avanzar Ya me alejaría Ahí está, a la izquierda, Jose No lo viste conmigo Uy, me agarro Son dos, creo, eh ¿Dónde está la roja? Qué papi Oye, ¿este de los carros matan de un golpe o no? No, tampoco No, no está conmigo Ah, yo, otro conmigo Ya está, ayuda, vamos a ayudar Ahí te está apuntando el rifle Nooo, qué basura esa Esa Qué basura de arma La que cogí de Hugo, parche No Esa es la que estaba probando, papi La fal Qué porquería, men Me mató ahí, Bansai ¿Ese va? ¿Ese parcero? ¿Para qué va aquí, Bansai? Qué asco de partidas, men Esa es la que estaba probando, Jekker Uy, no, papi Llego de casa de nuevo, Jose, creo, eh A la que estás apuntando, creo que llegó uno ¿Estás por ver que está dando uno ahí, no? ¡Están disparando! ¡Por aquí! ¿What? ¿Por qué se partió? Yo no sé Ahí, ahí, en el arbolito de frente En el arbolito por ahí, pato con uno, ¿no? Ajá Ajá Bueno, hay otro justo ahí en esa casa también Llegamos Uy, llegamos Tengo balas solamente con esta mira larga, Bansai Dale, dale, dale Ahí está Jajajaj Ese va a ser como de ahogo parcer de... Carnet de cañones Una basura Ahí está, ahí está, ahí está, el de Hugo Alguien tiene la pal de Hugo, eso es una basura Cometió el peor error de la vida, güey Cogió la pal de Hugo Ah, güey, te volvió la pal Mejor dicho, llegó el mejor armador de armas No, fue lo peor que pude hacer al coyotano de Hugo, güey Papi, yo estaba probándola, pa Uy, cogíme el trocito Que culpa Ese Bansai es una basura, pa Se va a huestirada, pa Bansai, podemos revivir, Bansai Vamos un segundo, vamos ahí Lo pones, cabrón, nada Esteban, enhorazón Chiquito, sígueme y te doy ese trocito Ese es Chitico, ese es Chitico No, papi, pero mejor dicho Le rinde para toda la noche, papi Uy, es que Chitico, pero paisa Uy, uy Chiquito, pero juguetón Chiquito, pero, pero gigante Pero pastidioso Me encanta No hay gente acá, Bansai No hay gente allá arriba, Bansai No hay gente allá arriba, Bansai ¿Qué hacemos nosotros? Vemos como sube, naga Si sobreviven a eso Espera, acá hay gente Acá hay gente Acá hay gente Acá hay gente Uy, que es la onda Oye, por favor, le regalo de esta Oye, cuádan la arma y cuádan la caja La regalona la preso, con carácter de evolutivo loca Uy, qué es la onda Están salteando acá, duro, 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 duro se están dando Ahí arriba, ahí arriba, recuerden que hay dos, dos o tres. Son varios timpas. Sí, todavía quedan 19 equipos. ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Muere o no muere? ¡Uy! ¿Cuántas balas? Dios mío. Ok, si no quiere que lo rube. ¡Eso está ahí, lo tirado a ustedes! ¡Llega alguien! ¡Llega alguien! ¡Llega alguien! ¡Ah, no! Un cuerpo volando, no sé qué fue. ¡Llega alguien! ¡Llega alguien! ¡Llega alguien! ¡Llega alguien! ¡Llega alguien! ¡Ese man es gas! ¡No, papi! ¡No, papi! ¡Llega alguien! ¡Llega alguien! ¡Llega alguien! ¡Carraya al frente! ¡Sí! ¡Sí revivimos! ¡Puedo revivir a uno, venga! ¡Vamos! ¡Oye, acá hoy uno, Hugo! ¡Dónde, dónde! ¡Acá! ¡Se huele a cheto! ¡Se huele al globo! ¡Se huele al globo! ¡Vamos y revivimos sugo en la tienda! ¡Venga, por acá están dando validez! ¡Vamos! Este juego es como LTA Se hizo todo derecho seguido y dio remato seguido No, 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 no Segundo entiendo la traslinia esta buggeada Y matado a uno Pero yo le he dado la cabeza ahí No, 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 no No tengo problema Pero porque siempre metió el bal tan rápido Mira Parece mis balas son de Caramelo Más a la izquierda Caramelo de chocolate Mira la marca de naranja Por ahí esta el mam loco Más seguro de que hace popop Por las nalgas No, pa, si que basura le digo Uno dispara y dispara y no mata nadie Y ellos se deshazan de una Avanza ahí que quiere morir más Avanza ahí? Avanza ahí? No, que me voy a poner a manquear otra vez Pero me prestaba un fierrito Hubo 3 horas Hubo 3 horas Se le bloquea ahí el sistema operativo Si, man Que va a sonar, balsay, te van a lo revivir Hacen el favor Hijo, hasta de que caigas Hasta de que caigas, hijo papi No, no, no No, 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 no Carga Hace balsay, si es el mejor amigo de uno Tumáramo, tumáramo, tumáramo Tumáramo, tumáramo Tumáramo, tumáramo, tumáramo Atrás, atrás, atrás Atrás, un botón Arriba Arriba Atrás, encima Malzay, procedemos Un botón Jajajaj Falta de Wins Ah, papi Win Ah bueno, sí, ganamos una Llegó un coche y vea Sí, sí Llevo, viro, tú estás banqueado Siguiente chocantos Vamos La rata Ah, pa Ya Ya, qué tipo de muerto Vas a ir No soyna No hay nada que hacer. Como 3 millones de daño ahí, papi. Ay, qué bonito. Lo desbloqueé. ¿Qué hace? ¿Qué más? ¿Cómo es que llama? Papi, me falta revivirse. Yo no revivo a ninguno, parce. ¿Ese qué me falta? Me falta... Gana tres veces prueba de titanio resistencia, parce. Falta una vez ganar. Es lo que es un camuflaje, pero no sé a qué arma le pone a mierda. ¿Dónde le pone? Gana cuatro veces. Me falta una, dos. Me faltan dos victorias por todo. A ver, completado. 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 No, no vuelvan a hacer más de uno. No, 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 no. Tú tienes ganado cinco goles. Tienes ganado cinco goles. No, ¿qué por qué? Ugo, panique a la pusiste a tres tiros, me... Qué abominación, Hugo. No. Qué defección, Hugo. No, porque salió esa ventana. Estaban convencidos que a matar a Hugo Güehón con la misma arma de él. Con el mismo fracaso de configuración. Sí, ese mans que pecao México, yo la menos... Es que diría... Ay, mira la fal. que pesado oiga pero uno que arma les puede poner ese camuflaje eventos en donde grisiam en la categoría de evento me quedo el vasito cervecero yo tengo que comprar otro pero este si es de mas calidad el que tenia si era que bamba que te hace me tengo un gaso al cielo me puse a ladrar y le pegue un totazo con el borde y se reventó se despico esa esquina es muy fea llevo la armameta agachate por eso yo quiero ganar 3 gula que porquería los hubiera seguido perdiendo muestra ahí estan las esquinas es una platea ahí pero es horrible y donde uno desbloquea eso ahí aparece eventos eventos a los camuflajes oscar gracias por compartir yo tengo ese camuflaje cristian rayo cristian rayo cristian rayo cristian rayo gracias por compartir yo nada más gracias por compartir seitan gracias por compartir padillo gracias por compartir uy muchacho que noche de manqueo uy gas si ustedes ven el terminator que aparece ahí en la carga del juego es como con esos brazos como si tuviera como si tuviera como si tuviera tan triste pero eran brazos prestados no así como como para una marioneta mira esa skin hugo mira esa skin hugo tan fea parce no puedo dejar de ver no puedo dejar de ver no puedo dejar de ver uy parce que fea esa arma no eso es uy lo que eso es es un zorada te sorprende no parce me parece el arma pintada así como como ven anti corredivos le echan a los carros para eliminar sus corredivos estos tabacillones ganan naaa bala no que no hay que hacer no hay que hacer no hay que hacer la última ya uy parce ya son las las ultimas maria 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 o sea tenemos que madrugar voy a cambiar güero llegó el momento de la verdad hey sandres go todo bien Álvaro que dice hey todo bien bueno estas Álvaro que dice Álvaro que dice hey todo bien todo bien muy bien como evila no no es que no hay preocupaciones nosotros no podemos llegar a 500 likes después de tantos días se llega a 500 likes de pronto es el día indicado no será que no es posible no es que se descarga todo es posible ey cuando se vaya a pase vamos a hogar super people lo que nos cuenta va 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 de una uy va 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 de una de una no puede mira se te cierre tío una me toca agarrar me toca me toca me toca si me tengo que sacar unos videos para mañana ese jueves no lo he hecho pero ya es otra cosa es otra cosa que por manco no porque no ya toda la semana sacándolo si papi toda la semana hay un vamos a super people no papi tengo que sacarlos oye oye no puede creer yo invitándolo dos veces no lo puedo no lo puedo no lo puedo no lo podía no lo podía como dos horas después se puso a hogar ni para decirme ni nada que cablaca que cablaca que cablaca que cablaca que cablaca yo pillado pero sabe que no quería hogar pero contigo exacto vamos a comprar las armas que porquería que porquería yo me lo esperaba como vas a ver yo tengo que ir por ahí que va le dice a Hugo me decepcionaste Hugo me decepcionaste me hiciste a como eso se fue como por super stories que no a Hugo yo me decepcionaste yo lo pensé no papi yo me voy con estas clases son las mismas que chaleco pa de puta de puta de puta de puta hasta aquí chileza de puta de puta de puta de puta de puta D va preguntando pa verlo viene el avanzar de puta 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 No hace nada, no hace nada, mira, mira el armameta, buscaba un burro, mira, no te gusta la broma, aprovechala. Mira la ballesta, un ballestazo, le quito una placa, ya le quito otra placa, se mete el armamete, muerta. Ah, tiene fe, pero porque no tiene fe. Ya creo que me meteo fea a nadie. Están los ahí arriba, par, están acá arriba. Artiovirus, ¿se va por aquí seguro? Hay uno arriba, miren todo. La semana hay que subir, la semana hay que subir el spot. No me lo recuerdo. Están ahí arriba en todo. Yo sí veo richoando papayita acá. Papayita, papayita. Papayita. Están ahí arriba en el área. ¿Qué estaba aquí con el...? Están ahí arriba en el área. Están acá arriba. Están allá abajo en el área. E, ¿están acá? ¿Está ahí arriba? Ese es allá abajo? Es que me lo pegué. ¡Es que, no lo pegué! en el horto ya se revivieron y todo ir para allá adiós rematado uno no están ahí esperando vuelven para acá adiós rematado uno a Jekar ¿quién está arriba? no sé ¿cuántos se tiraron? esto es todo acelerado pero ese skin de titaneo va esta mañana ¿cierto? ¿mañana hay un nuevo gulag o qué? ahí abajo, esperando cayó, cayó, cayó roto, 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 roto revienta, 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 revienta sigue disparando, sigue disparando viene otro, viene otro que sapo, men perro loco me caí ahí, no es ¡túrre! 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 ¿qué pasa? este juego es loco ¿qué va con esto? estoy jugando con estas AKs del solo hay mucha bala más que las armas que uno arma ¿cómo? ¿cierto? sí, ahí me guardé el piso y... me estoy llevando ese par de AKs las encontré otra vez y me está yendo mejor con ese par de AKs que armando clase pero no hay un lag por nuevo, amiguito esto es extraño mira, acá que van a ir, miralo se ha levantado un tiro, verdad, el que tumbaste ¡un tiro! subió a rematarme la skin ultra, papi saqué la skin ultra del culá porque... se puede caer por cierre, ¿sus qué? yo creo que sí, cierto sí, 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 cae, cae hay que desluciar acá, cuidado no, no, hay un man ahí, hay un man ahí no, no, hay un man ahí se corta, pero a un bo... no, pero yo pequé a tus armas ¡no, toma! tú ves, está yendo hacia atrás, basta ahí ya, ya... ya, ya, ya... ya mismo le gustó la caída... ya hay otro más atrás que yo ¿Y si lo ayudan al Guisi? Ah, es que el Guisi murió Váyate Yo soy cero Bueno Quiero que lo hubiera armado ahora Porque tú no quieres armar ahorita Fue el target de Hugo por favor Voy, voy llegando Eh, yo me lo voy a robar una armita a esos manes Te tenía atienda menos ¿Le vamos a pelear o qué? Falta el plan El problema de la llegada está allá De hecho ya le estoy llegando Está llegando la actualización de Warzone ¿Estás comiendo qué? Eh, mañana que mañana sale la actualización de Warzone No pasa mañana, ¿pa' qué leemos? Mañana, ¿no? Mañana trabajo, parza ¿Saben qué? Yo juego si no en las noches Esperen, no sé si aguanta Ya con qué mierda llegará a salir mañana Oh, por favor, gracias, Dios mío Ahora es peor Papi, me disparate acá Me disparate acá, atrás Y pues vale, papi Próximo a la cabeza, parce ¿Y el 6 está tocadito? Ja, 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 ja Ey, yo estuve uno, yo estuve uno, yo estuve uno, yo estuve uno No lo veo, pa' Está empezando de otro lado, pa' ¿Te tiro ese ojo? No he pego papi a nadie Vendedora, rearmense y reabastezcan ¿Siguen andando? No Me cubren, pa' ¿Qué arma hay de arma? Eso le daño a mí Para allí le mostraron ¿Qué arma tenía? No sé qué arma tenía No idea, bro Tenía la Cooper y tenía el arma que Aguanta la Cooper, no Sí, pero ya voy por ella No, 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 no No me robes, hermano ¿Qué chico te es? ¿Y él ahí, el sapo ese? No, no sé Ahí está 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 Joder, aparte Lanzando granada No jodame Es que es mucha bala, parce No jodame Es que es mucha bala, parce No hay ningún problema con él Bueno Bueno Hay otra, hay otra, hay otra Y mi cuerpo justo Tiene el otro pa' Es que es el que vio el tarjet, ¿no? No, 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 no No, no, no No, no No, no Salí despacito a huir Están en esa grúa Esa grúa de ese perro Se tiró, se tiró Se tiró, se tiró Sí, está ahí volando Se tiró, se tiró, se tiró Ahí ¿Podemos reír a huir? Sí, sí, voy a tirar acá Y lo reo Claro, se iba a ir volando Tengo un reír de mí, muchacho No te pegué esa, pues íbamos por él No quiere comprar UAB, ¿qué pasa, pa? No, pa Se buyea ahí, se queda pegado Mira, te solo el resto de plata la suelto Tiro, UAB Miércoles No, pa Inspirte ahí, uno, dos Tengo un botón lento Pintivo aquí Un enemigo instantáneo Me llamo ¿Por qué? ¿Por qué? Un enemigo instantáneo Me llamo Uyier 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 Casi debió venir el aire Casi debió ir al aire En el tubo, en el tubo Necesito que me ayude Levi Necesito que me ayude a mi tambien, pa LOL, si lo baje con la ballesta, bro Allá ahí lo ves, lo sientes? Está arriba? Rambo no suena esta huella es cara Y me lo marca el radar Mira, acá arriba, acá arriba, acá arriba Morado Toma, esos locos Allá habían dos, men, no tumbaron Ayuda? Trasiro otro más Estaba craqueado, craqueado Trasiro otro Voy para allá No tengo ni a dónde está Está ahí, está ahí A un cartucho en dirección Se ha tomado a la derecha ¿Viene la zona Wisin? ¿Bueno? ¿Y el otro qué hizo? Estaba ahí con Wisin Hugo Mastalop Uy, que bueno Oye, oye, como se tiene en la banda Oye, que bueno Uy, parce Ah, ya vengo, ya un cagazo Ah Pregate esta gacerosita Hay de acá también ¡Los pimiento del enemigo! Uy, sí, ya lo vi No sé yo, mam No sé yo, mam No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Ok Ok Sí, sí, pero no ha murió Espere, 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 espere Ahí está, la gente se lo quiere robar Hay una tienda Más arriba Hay que regalar un poquito Pa' que se pegue el trocito ¿Estás pa' arriba? Camino lo revivo o qué Ya, manacoyas, ustedes ya acabaron de revivir, eh Acaba Sí 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 No me voy No me voy No, no, no No, no No, no No, no No Venga, yo tiro un UiP Ya no me da Ese UiP interesante, ¿verdad? Por favor, duro No, ya no me da Ah, que blablabla Que blablabla Ese vale Esa barra, sino que esa barra es falsa Ya va Te va a matar la zona, ¿eh? Hugo, lo revivimos Oiga, que le das gracias, Hugo Ugo, aquí hay un templado Ugo, aquí hay un templado Ugo, aquí le tengo un templado Me quedo acá, me quedo acá Te rompo de lado Hugo, te tengo un templado acá, Hugo, que te va a hacer feliz Hugo, te tengo un templado Venga, vamos allá Es que está distraído de una cosa de loco Hay dos allá abajo, muchachos, donde le marqué Voy, vaso, mami, a ver qué pasa Me subió alguien acá Tengo movimiento Ah, no Rebaste, sí No, 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 no Joder, tú como los ves Luego me dicen que me va a dar correr por las palas Pum Ayyyy Ya no lo veo Ya tiro dese más en la cabeza Dos tiros en la cabeza Ok, hay otro Que ya tiro Que hay un zapo abajo, que hay un zapo abajo, viste Que es lo mas complicado matar con eso Es como caerles, no? De rabies? Ok No, pero mira, falta malo Ahora si, que es mia baby A ver que pesa Uy, pase, me gaste todas las balas Las balas que tenia, men ahí, se lo mate a uno Alla abajo había mucha gente, vamos a darle Yo estoy bajando Uy, la madre, casi me parto las patas Yo no conseguí escuchar Flecha y flecha y no, no, no me caiga un poco Es que la gente ha haciendo el no Lo vemos A ver que hay que moverte Voy a llevar a rematar Lo remate Hay mas, quien tiene balas de fusil Ese hay otro, ahí Ese tiene balas de fusil que me regale, no, un fusil Si, bro Mira Allá, eso esta por para vencer Terrible En la casa Que bendición, men Esta y culeteado Y no va a ser con ustedes, no? Que? Y no va a ser con ustedes Le estáis poniendo Acá Eran Están muriendo Que no va a hablar Que pasa el brujo Ah, dentro está el otro Ya, es que habrá que entrar el otro Javier, dentro está el otro Es que hay otro No se No, vamos a nada, pero sí dispararon la barca A ver Si lo mataron, no? Pero, uy que montón de gente ahí abajo, parce Un ataque allá, por favor Vamos a volver, vamos a volver Rompena a 1 y... No hay nada, 1, hay que... 3, ni huevo Oye, par, si habrá logros para entrar Toma uno ¡Ah, ese perro! Un chidito estaba Se le vio otro Nooo, me quedé sin balitas, men Vamos a meter otra de los atrás, men Que volea, me va a limpiarse a lo viejo Este vio está lindo, se manté de puta abajo, men Yo me tiré un montón de gente ahí, me maté como 3 o 4 Yo me tiré un poco Hasta aquí nos trajo el río Che, che, che Esas son las que hacen, jeje Venemos, broma Esas son las que hacen, jeje Venemos, broma ¿Va? Ya Leal Osorio que dice, pues, todo bien, mi hermano, su amor Ok, va Y... Hugo, le voy a dar para atrás para que... Para que quédese tú con el trago y me, para que nos dé un pin Así con... Así con el ladito Todos Voy a invitar uno Lo vi que no me deja salirme Sí Y ahora voy a irse con el Sí, no me deja salirme a mí Venga, voy si quiere que salga, que... Que desaloje Y ahora le voy a poner unas cosas detrás de la puerta Óscar, gracias por la compartida Cristian Rayo, gracias por compartir ¿Ustedes se acuerdan la de las cosas detrás de la puerta? Le estoy preguntando el chat, men Sí, ¿se acuerdan? ¿no se acuerdan? Me he tirado por allá Normales, por favor Sí Qué voleo de bala, párselo bien Sí, sí, volea Ponía unas cosas detrás de la puerta aquí Increíble para los alcances ¿Era crazy eso, no? Pan, 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 pan Voy a hallar esos platos, muchachos No me vayamos Somos 90 personas Pues que no me vayan ahí Listo Ya vengo Voy por un... Gancito Que no me vayan ahí Prensimo Que no me vayan ahí Y les damos Y los vamos a ver Si, no te lo vayan ahí Mejor a van, po' Si, no me vayan ahí Gracias. Yo, como que te iba a似合う no? ¿Ok? ¿Está buscando pa? Si tiene el ping. Si. Si te do. ¿Seguro? No pues, no. 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 Uy, 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 se fueron 18 personas, ¿qué pasó? Pues, y mira lo que enchola aca. Mira lo que enchola aca, par. Te quedo el serogancito. Altrado rico. Hace modo normal, hermano, como y lo hace. Y eso, mil estrellas y matas a alguien cuando caiga en el aire, solo en el aire. Uy, si hubieras visto los pepasos que me pegué, Memo, en la primera partida, hermano. ¿Por qué llevo tan caro después, hermano? En el aire. ¿Lo tiene con el diaper o con cualquier arma? Ah, cuando yo caiga en el aire. Cuando yo vaya cayendo en el aire. Pero tiene que ser ahorita con pistola. O se puede que yo esté volando y mate a uno en el aire. Como la vuelta. Oscar Eduardo, gracias por compartir. Cristian Rayo, gracias por compartir. Cuéntamelo rápido, papi, para ver si la vacuna lo haga. Ojo, me muerde el cable, pues, Floki que se gana una pela, parce. Márcala. ¿Qué, pa? Eh, ahí, pa. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa, pa. Jevi, por acá, hermano. Sí, Alex. Vale. Hijo de madre, no, 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 no. Tiene un tiro, güey. Qué porc**o. Tiene la идеia. Bien. Acá, acá, allá, ahí, abajo. ¿Abajo o arriba? Louca, Jrca, arriba. ¿Se ha salido acá, ahí? Ahí está. Mira, mira, mira. Sí, mira, mira, subió, subió. Y arriba creo que hay otro más. No, 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 no. ¿Qué? Oscar, eres muy rápido. Ay, vamos a matar. ¿Qué? Tu es la caca. Eso fue muy rápido. Uy, ¿se ha logeado? Sí, pero te dije que en ese momento se ha logeado. Hola. ¡No, no! Se ha logeado, parce. ¡No! ¡No, no, no! No, esa partida es que era uno. ¡Bestia! ¡Ultra reventada, bro! ¿Qué caso? ¡Nos vemos la batalla! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos la gasta! ¡No, no! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Y a papi, para eso queriamos jugar trigo Ahí mismo se fue, ahí no dio nada Ahí se olían, bebebebebe No papá, que basura, como vieron eso Bueno, señoras y señores Y con ustedes The Manco Squad No importa cuantas veces pierdan, vuelven a jugar El masoquismo, le tiene miedo a la Manco Squad Ay, visajoso, como esta todo ese estudio hoy papi Con las patineticas, trae todas las tablitas Uy, ¿sabes que aguanto una mini rampa atrás, no? Ay, 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 ya no se, no se Empiezo directo haciendo un truco allá, pum pa Que come, que come, que come Brancito No papi, yo me comí una pizza, me nombraron para que comprar la pizza Y tengo que comprarla Pizza ¿De qué? No, hasta buena, marica O sea, yo me quiero, así me vaya a pegar la gente No me gusta mucho, pero quiero comer un hawaiana, man Hace sitios no me como una pizza de hawaiana ¿A qué? Claro, me voy a dar una hawaiana al fin de honor O sea, es que yo no, yo me la como Yo también me la como, pero no es que sea Pero que yo diga que voy a pedirme una hawaiana Sí, pero hace tiempo eso y que me como una mini Bueno A mí me dieron como mil setecientas estrellitas para que me compre una pizza Ya bueno, hay que comprarla ¿Cómo? Están rogados, están sufrios Sí, sí, están sufrios Te compré una pizza desde que vende en los supermercados de 2000 y... Y se guardó la otra plata No, 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 no tocó pedir Más, tocó pedirle favor a mi hermano que la pidiera porque a mí no me la dejaba pedir ¿Por qué? No sé, la aplicación no me dejaba El DLC coge GTA, parce, pues, yo no sé El parceo no volvió ni por acá, se enamoró de GTA, papi, y se olvidó de todo Oscar, gracias por compartir el radio, gracias por compartir Bueno Aquí ya está con ganas, ¿está? Sí, sí, es Matías que es muy bueno Va Eh, cuando vamos a dar más de esta vuelta, hombre, pues tome ¿Cuál vuelta? ¿Puedo volver? No, pues que falta mucho Pa' verlo volar, pues, que falta muchas cosas ni que me avisa a Oxxo Ah, ahora, ¿cómo que no? Para mí, yo, con lo que tenía antes, no me faltaría nada La cosita, niño No me mataron, ¿no? Me mataron, ¿no? No me mataron, enseguida me metieron en el NiPazo Te recomiendo bigote, bigote, bigote en donde ven? Buenas! Si! Que rico! No, muévete conmigo! Espero contarme donde es, bigote, pero no la tengo a escucharme! Oye? Bien! Para allá, pues! Pande, pande, pande! Ya tiraron, va! Hay una nitabria, otra en el... Me carasen a nada en la Aurelie! Uy, parate, aunque broma! Cambio yo por cabañas! Si, vete! Cambio a eles, cayó uno! Como? Oh, what? Lleva a metida marido! El cojela! ¿Dónde te disparamos? ¿Dónde están? Está arriba, está arriba, está acá! Que mentira que no cayó! O que acá tenía... Llega! No llegan, no llegan, ya tenemos gente abajo, tenemos gente abajo! Un Jekar! ¡Ay! No toque y cae, a ver! ¡No! ¡No! ¡No me damas! ¡No me damas! ¿Lo remato? Tome que suena para el Bro! Tome uno, tome uno y remate! Tome que si de dónde? La sonra! Hay un montón de marcas, hay un montón de marcas Hay un montón de marcas Entra, entra, entra Se va a andar por toda la... Es que había un montón de marcas Acá no veía a nadie No, si tuye que está abajo contigo No, pero el otro es que el trono Si tengo, mira Nada, papi Allá había una caja de placas, vi, creo que yo, no sé No, es una caja riquísima Oye, ese pederro hijo de su grandísimo Papi, mamá me dio un tiro Uy, papi, este pederro riquísimo, pa ¿Te vas a procurar fili cualquiera? No, 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 con el aire que tengas ¿Lo bajaste? Si La semana y yo veníamos ahí de amiguito, bro Están dando dos cariños Están dando dos cariños Que va a faltar dos, ¿no? Sí Me flashearon Me flashearon Están las escaleras Están dando dos cariños Yo creo que ya revivieron el otro, eh Deben ser dos Tranquilo Ahí está uno ¿Abajo? Eh, sí Lo tengo que ir Yo no revivé Mi colega está en el Gulag ahora Si sobrevive, Está ahí a tu, es que está aquí ¿Has estado al otro? Está ahí a la hacia abajo, creo Que rata ¿Está bien? ¿Está bien? Tú tienes una granada Hay tres cajas acá, pares ¿Cómo lo quieres hacer? Fue de frente Fue de frente arriba Fue de frente arriba Vamos a tirar un ataque aéreo Me tiraron un ataque aéreo Me tiraron un ataque aéreo Me tiraron un ataque aéreo y no puedo salir ¿Tú me ha roto aéreo? No tiene flaca ni nada, pa No lo tienes Tú estabas tirando donde tú estabas Yo estaba, arriba Disparando allá arriba Ah, ok, ok Te voy a lanzar un tiro No jodas Lo marco ahí, Escar ¿Dónde está? Y se mataron los de aquí a azul Sí Sí, sí Solo quedó arriba, ven Corre, matado ese jaycar Deja ver otro team, eh Muy guay Sí, muy guay Deja ver otro team El otro lo matamos, Luis Que estaba ahí dentro, no sé Claro, hay tres cajas Ah, bueno, sí Pues sabes que voy a comprar plaquitas Para verlo Ok El franco es el tres líneas, mi hermanazo Ese es Floki, si lo ven ahí Si lo ven, velo, velo, velo Si lo ven, velo, velo, velo ¿Vero cajas en ruinas? Sí, lo tengo relajo acá Esto te lo baja, eh Mira, 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 mira Ese es Floki Acorda, mira a Floki ¿Dónde cayó? Mira a Floki en el directo Hombre, ¿y baby o qué? La bestia que fue con mi vida, chat Floki ve Ya Oh, esa cara de maloso toda la vida Vea allá Vaya ¿Cómo lo ves? ¿Qué clase de arma de guerra ahorita te lo ha pasado? ¿Él lo ven? No Se lo ve a la mamá, Floki Se lo ve a la mamá, Floki Se lo ve a la mamá Se lo ve a la mamá allá En la camarita, vale Se lo ve a la mamá Ah, ya los pillé aquí Ayer, allá, todos los que andan por ahí conectados No se van a probar los disparos Y uno aquí a la izquierda también Floki, allá, arriba Floki Allá Jeje 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 ¿Cómo lo ves? Todo matador de ojos ¿Hay gente allá? ¿Qué como pasa allá? Sí, el marco rojo vino disparando Ajá, como por acá Ajá, como por acá Listo, en marcha ¿Puedo un caja? Sí, te da una smog aquí Ah, ok Bueno Ok Pero... Fue guay, pero ese además se estaba apuntando con alguien, eh Están midiendo la... Ah, es que revivieron a alguien No lo revivieron No lo revivieron Acabo, hicimos a alguien Sí, yo lo pillé Bueno, ya, ya No sé, man ¿Qué pensaba de la vida ahí, pa? Yo no sé, bro No pensaba Ese era el problema Jajaja O sea, se lo despego acá No hay nada para allá Pero sí Tiene que haber un azul Sí Yo le pegué, pero no le di O sea, no lo maté ¿Vente acá? ¿La gente? No sé si viene cayendo Ok Voy arriba a comprar UAV Porque el fondo me va a cambiar Está ahí, ya lo pillé ¿Puedo? ¡Contacto enemigo! Márcalo Está ahí, se metió en la casa Sí Compró UAV acá arriba, pa Hay otro, Hugo Ah, entonces no puedo comprar UAV, papi Dale, le llegamos al mano Ah, el mano está cruzando El mano está cruzando Hacia el medio Va, Hugo Revió el pana Pero ese es otro Ese no es el mismo que revió, papi Se otro En el camino ¡Está aquí conmigo! Otro adentro ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Ahí Voy a dar el globo Ah, voy a dar Yo creo, yo acá arriba Aquí tiene una placa Puedo caer arriba No Ah, yo creo No ¡Loki! ¡Loki! ¡Me estás dando la silla, weón! ¡Así no! No sé que va allá adentro ¿Verdad de acá? Espérame Yo tengo uno acá Yo tengo uno acá ¿Verdad? 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 No veo el arriba, eh No veo el arriba, eh ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Se tumbaste? Sí, se tumba ahí No, bro, no le tengo visión No le tengo visión ¿Me la vi al? ¿Al cual, weissi? Al que bajó, ya sé Hay otro, a cuarenta metros, weissi No sé acá Está arriba, ese está abajo ¿Quién? Pero hay uno que marca ahí No sé ¿Ya normal? ¿Está muerto? ¿Este va cayendo? ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí hay más, weissi Ahí hay más Sí, están abajo, eh ¿Pero abajo? ¿En el búnker o qué? En el primer... No, abajo, a mi altura Por acá ¿Y el uno acá? Pues ya no lo veo, eh ¿Aquí abajo? Se escucha de grito Se escucha de grito ¿Pero ya fue guay, 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 guay? Sí Yo creo que sí ¿Lienda? ¿Lienda? No, 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 están arriba, están arriba Lo escucho arriba, creo que escuché dos ¿Le pegué a Nicolo? No, 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 no No lo veo Hay uno acá, hay uno acá Abajo, arriba Arriba ¿Sí? mire dos placas Jekker le dejo plazo de que compren algo ahí a ver, compra, compra interesante oh mira en la caja puedes ir a la casa ya se metió uno y hay uno que viene directo hay dos, hay dos, hay dos y tiró al racimo la caja Hugo ¿cuál bajaste? la de la caja bueno, yo de ahí, dos abajo nooo y bajó el racimo si bro, ya está bajo techo como hacemos ven para acá 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 paga el segundo bicho ojo yo lo rehigo yo lo rehigo me ha tocado me ha tocado me ha tocado buena buena creo que hay eso hay creo que están desbrandados ya creo uy ya está aquí voy a ver voy a ver que te había estompado cierto? si tiro caja tiene municiones ¿qué? es un fusil ok es un fusil ok pero las cajas siguen ahí total no podemos comprar nada para que yo en la ventera no hay que ser la clase del arma de guerra y el arma de guerra de las 480 esas armas están pegadas muy duro se han reventado un montón de lágrimas no sé ni como se llama cuál la que llevo no sé como se llama no sé cómo se llama y dispara al frente Es como lejos, ¿no? No, no, como por allá, al fondo. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Gracias por la compartida. Muchas gracias a los 432 pruebas que han reventado ese botoncito. Vamos, pros. ¿500 de éxito o que imposible? Bueno. Buenas. Aquí hay panel, acá. Acá. ¿Dónde? Ahí, marca roja. Ahí, va a volar por acá. Voy por allá. Acá. No, hijo, sí, yo le paro. No, hijo, sí, yo le paro. No, me dispararon. Ahí uno es muerto. Tomado y llevado a vivirlo. Ah, shit. Aquí está roto, Gucci. Remátalo, remátalo. No lo tengo, no lo tengo a culo. Bueno, ah, mentira, es que no lo tengo a culo. Yo ya me había tocado. ¿Lo hicieron? Un momento. Más atrás, Gucci. Más atrás, Gucci. Cúreme. Más atrás, Más atrás. Más atrás. Más atrás. Cúreme. En Azuba hay otro todavía Voy a tratar de ir por mis armas muchachos, ¿me pueden cubrir ahí? Guay allá arriba, no sé si hay más, hay más, hay más Pues se trae que te va a disparos No veo el que está como promesaje ¿Tenía fantasmas? No, no sé bro Es que va uno ¿Dónde? No, le estoy parando la avioneta Alguien revivió, ¿eh? Acá Por allá en verde Ustedes dicen que por acá atrás por donde yo estoy había alguien Men, por aquí se me escapó uno O no sé si lo mató el Airstrike realmente, ¿eh? Ok Uy, chico Vámonos Vámonos ¿Cómo se puede? Chico Chico Compiñame, está por ahí Wichimo, porque ese hueco es revivirando seguro Ese venía volando Este es el que revivieron seguro ahorita Ustedes están en la tienda de aquí entonces, ¿eh? ¡Ay! ¡Casi le dejamos con lateral! No tengo ángulo, Wissi Están detrás de esta piedra ¿Los tres? No, los dos, faltó uno que viene volando ¿Seguro? Sí ¿Tiene una palabra? Felipe Vargas, ¿cómo estás, hermanazo? ¿Cómo está? Uy, 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 muchachos, solo nos quedan 20 likes para los 500 ¿Se puede o qué? Muchísimas gracias, muchachos A todos Me regala para revivirme, ahí hicimos lo que te queda Mira Ah, ya que vengo, ya vengo para revivir Tenemos un mal atrás, tenemos un mal atrás ¿Vieron algo más? No fue wipe Yo pensé por un momento que era uno de ustedes, ¿eh? What the fuck? Es el que se te volvieron a matar Ni idea, bro No, no fue wipe Sí, le regalaron una Dos placas ¿Quién? Sin placas Bácalo Verde, entrando en verde No lo veo, ¿eh? ¿Lo mataron? ¿Poramos por aquí o nos vamos en globo? ¿Podemos correr el tarjet de arriba? Ah, pero... ¿Qué villano? Nos vamos en globo No, no, no Si quieres Pero ahí hay gente, ¿no? Yo creo No, no, no No, no ¿Quién? ¿Te vieron en la tienda de fondo? No sé, vamos entrando Se me muero, salió volando Taqueado, reaqueado ¿Dónde? Ahí, que va cayendo Taqueado, que va cayendo también No puede ser Taqueadísimo, uno, otro Me tumbaron de otro lado, 10k Vuelta, vuelta Jekar, aquí está tumbado uno, Jekar ¿Están tumbados uno ahí? No No, lo separaron No, 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 no No, 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 no Imposible, si ¡Qué rico papi! Como le pegaste el control ¡Loco! ¡Ish! Ay no, loco, que sabe Y no había mucho en la play, man Increíble como me pegás en el fondo Una basura, es una porquería Ok tío, hay un ataque, hay un ataque por ahí Wissi Wissi, te está metiendo en el ataque, te está metiendo en el ataque WTF, ¿por qué onda hacia atrás? No, Wissi... Pero pues tiró mucho más atrás Te digo, ¿cómo estás? Julián Oye, eso lo tiraron mucho más atrás cuando yo ni quequiera había cruzado Buenas Mauricio, buenas plan Todavía muchachos en la vela Nos vemos, loquillas Ah, mañana cuadramos y le damos a Super People ya No tengo que hacer un video no por... Pues tengo que hacer el video hoy, yo no creo que pase hoy No tengo que hacer un video no por... Hey Mauricio, gracias por las 45, Felipe Muchas gracias por compartir Mauricio, gracias por las 45, papá Sí, 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 sí Vamos a ver a Sebastián Sebastián está listo para la partida A Sebastián... Ve que están los dos amiguitos Sebastián tiene una... 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 ¿Qué? Ya me olvido el nombre de esta par... Me olvido, parce... No me digas, no me digas Como te amaba, hermano Ya me olvido el nombre, parce... No me recuerden Leonardo, GG ¿Cómo es que ya me va a estar? No me acuerdo Y es un grillo Eh... La grabo, la grabo, la grabo Antes de que me... Me recuerdes La grabo, baby Bueno, el parcero cree que puede recuperar la partida o no puede recuperar la partida Solo lleva una equip Suele pasar Suele pasar Uy, no los vio los que van bajando justo de donde sus amigos parecen de frente Sí, señor Ahora sí los viste, pero ya es demasiado tarde Ya mataron a tu compañero el primerito Los otros dos van a pushar Los van a reventar Vamos a ir el otro parcero de Lewis Lo cogieron entre dos Lewis va para lejos Están dando... Uy, papi, tumba otro con esto No, pero va a estar el otro primero No seas poco, hombre No, pero va a estar el otro primero ¿Cómo te vas a poner escarra Mandar primero uno del piso Y sabiendo que hay otro goleando balina ya ¡Ay, ay, ay, bruto! Bueno, pico, pico ¿Qué hubo, Floki? ¿Ya quieres salir ya? Ey, Joan Rodríguez Un beso como suscriptor Muchimo de la... Yo siempre Joan Rodríguez Gracias, parcero Muchas gracias Prueba, por ejemplo Me dolió mi seguridad Yo la verdad Pensé que ahí había No sé, dos tumbados ¡Mentira! Ya, Mario, lo dejo revir Lo puedes revir a los dos Que es lo peor Ok, que le abro, parcero Oh, papi, que luego... ¡Ay, bueno, bueno! Me lo mató ¡El Tamar! ¡Mato al Tamar! ¡El Tamar! No me voy Ok Voy a pedir, hermano, que ya cae y me voy ¡Caseo seis legs para los 500! ¡Vamos por esos seis! Bueno, está recuperando la partida del tal Sebastián Sebastián debería tener una mejor arma de... Nada mejor Mira esa vuelta, parcer Alza Gravores debería tener una mejor milla, parcer Igual que estoy jugando con el Zyper Le va algo que lleve esa Pero estoy jugando con su fusil, loco No tiene sentido ¡Cuatro likes para los 500, men! ¡Cuatro! ¡Solo cuatro! Y entonces ¿Qué pasará? Ah, le mataron a Lewy A Lewy No, Sebastián, yo creo que ya esto no sale en vivo, men No, ya, Sebastián, no sale en vivo Queda un equipo full creo y uno de dos ¡Creo, no! ¡Sí, creo uno! Si no, no darían los cuentamentos ¡Vamos! Ok ¡Hijo de su grandísima compañía, mi amor! Tira, tira el fuego, tira el fuego, tira el fuego, tira el fuego Adentro, adentro de la casa No, lo gasté mucho, pa Lo gasté demasiado, pa Tira otro ahí, tira otro ahí, tira otro ahí ¡Ah, el otro equipo! Este se mató, hermano Y también te la van a matar, temido ¡Jiji! 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 ¿Por qué Andrés lo espera? ¿Qué pasó, mi hermanazo? ¡Jiji! 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 ¿Por qué quediste el opera? Contame ¡Se acabó la party! ¡Está trabajando! ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La agujita. Llegamos a los 506. Reacciones, muchachos. Un abrazo, muchas gracias. ¿Cómo se hace? Si es esa barrera, gracias papá por la compartida, ¿cómo vas? La compartida no iba tan mala. Ah, les amé bien. Cuando... Cuando se te da un sonido, yo tiré de su. Me estaba en mis últimos pasos, y no te juro de tuvelo. ¿Qué? Ah, f***. Esa es chica, man. Qué bello. ¿Qué? José Peña, ya me voy. Pues, parce... Yo creo que ya hoy sí partimos, man. Hoy le damos temprano. ¿Ya le pasa la temporada? Pues sí. Ya me puedes cargar en otras consolas. No te vale faltar 11 horas para reinicio. Ah, la temporada entonces no sale mañana. O sí. ¿Sale mañana la temporada o no sale mañana la temporada? Bien que me pone. Eh. Un... 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 Y... Ay, me quedé esperando el chisme de lo peda, parte, de fuego. Así lo peda... No, no... no, 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 no... No tiene Flash. Y yo lo haré. Esto está decente, está bonita. Ahorita la verdad. Si se lo ponen que sale de allá o que. Se ha sugrado de las 508 pelonas que reventaron ese botoncito, ven. Son dps, dps, dps of you. Oh, que pago. Ese remate no lo puedo ver porque. ¿Qué ves tú aquí, Patrice? ¿De qué pasa? No me vuelan. Ay, conmigo, este botón delicioso. Ay, no me vuelan. Perricura de gasto, por Dios. Sí, sí, están creando el propio androide. Ah, androide. Androide. Oiga, la pera se fue, par. Si me llevo con ganas de chisme. No, pero por qué le nací la pera, hermano. Nos mueve chisme, hermano. Usted me hace ya, no puede ser, par. No puede ser, baby. Sí, Charlie. Y llegar para las calles. Vamos, 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 vamos. No te vayas, hay que darle del pase de batalla, muchachos. La verdad, mañana hay que levantar nuestro campanito. Con toda. Ay, verdad, el partido que está buscando el almaguerra. ¿Qué está el almaguerra, por ejemplo, que está buscando? Bienvenido a todos, muchachos. ¿Están por ahí? Están conectados. Cada instante de tu vida. El letra de línea de este lo pensé también, a ver. Bienvenido a todos, muchachos. La culata se llama sac-emeseta. Sac-emesetilla. Te hicí yo, mamá. Meseta. Chachos, le agradezco a mi mamá las 513 personas que ahora se reaccionan, a las 61 personas que ahora me están acompañando por ahí, muchachos. Un abrazo. Todos mejores, ven. Creo que hasta acá nos trajo el río. Creo que hayan disfrutado del directo. Salió una buena victoria. De resto, todo fue horrible en ese modo. Un juego de... Terminator. Una cochina de juego, ven. Sigue 40 años, es muy triste. La buena, Javier. La buena, Javier. Pero ya, todos, muchachos. Estás que sin accesorios. Has tirado en el piso, bigas. En serio. La buena, Javier. La buena, José Peña. La buena para todos. Tu, 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 tu. Feliz noche, Joan Rodríguez, parcero en la buena. Pero por qué va, no, no. De cuando menos piensa papi, está por allá comiendo un cable y... Ay, qué peligro. Pipi, pipi, pipi. Lo es que hay que partir, si ya no. Tu sueño, ¿no? Tu vlogs. Tu roquileón, yo. Tu, tu, tu. La verdad. Adiós. Venga. Venga. Ay, yo veo algo que no sé allá. No sé si se publicó algo que no quería que se publicara. No, no se ha publicado. Está bien. Quiero muchachos. Besotes patados. A ver si sale. Esperando que salga. Esto no está cerrando. Ah. El vino lo oído. La 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 la. Salta Paná. Gracias por ver el video.